Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Yo sé que es un programa Ay, tengo un Gato, me acabo de caminar por arriba de la computadora Yo sé que Es un modernoso Bueno Pues nada A ver Lo que hay Buenos días, buenos días Buenos días Bueno, voy a Voy a quitar los coloritos Buenos días Para marcarme las cosas Vale En la ordenación la dejo Porque al final es la que van a seguir ellos Marcelito Mantengamos el suelo abierto Hola, buenos días ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Marcelo? ¿Aló? ¿Marcelo? ¿Aló? ¿Marcelo? ¿Aló? ¿Hola? Hola Hola, hola Hola, hola Hola, buen día. Silencialo en un minuto a todos y ya, ¿no? Me escucha. Saludo para Navarro. Se escucha, Navarro, se escucha. Hola, Susi. Hola, Marcelo. Buenos días. Un solo aviso le voy a dar ahora. En un minuto, 15 segundos, se va a silenciar a todos para el mejor funcionamiento. Y un minuto después, ya estamos terminando de dar entrada a todos los ingresantes, que la verdad nos superó una expectativa. Había más de 450 inscriptos, 474 inscripciones. Y ahí ya vamos y empezamos en un par de minutos. Marcelo, llegó Jacobo Zucari al salón, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo? Jacobo Zucari está en el salón. Me acaba de avisar por teléfono. Bueno, perfecto. Voy a buscarlo por la foto. Estoy saludando. Bien. Hola. Ah, hola, Jacobo. ¿Qué tal? No me veo yo ahora, pero los veo a todos. Bienvenido. Te vemos, te vemos. Bienvenido y gracias por estar. Bien, bien. Bueno, estamos como para empezar. Estamos para empezar. Hay 263 participantes en estos momentos. Y siguen agregándose. Bueno. 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 Vale. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Marcelo Almar, que es el director de la carrera de Imagen y Sonido. Y junto con Marcelo Maniasco de la UNA, hemos, nada, dentro de una situación que se nos estaba planteando. Dijimos, bueno, ¿cómo compartimos esto? Y apareció esta idea de coloquio. Y la verdad que estamos conmovidos un poco por la enorme cantidad de colegas con los que estamos compartiendo esto. La verdad que vivimos una película nosotros que estamos en el audiovisual. Somos actores de una película de ciencia ficción, en la cual todavía no sabemos el resultado. Pero que esta situación ha puesto de manifiesto un tema que es fundamental. Que se ha vuelto a ver, lo que parecía a veces no tan claro, que la vida humana es lo más importante. Y todos, en todos los países, en todos los lugares, se ha puesto esto en el centro. Y esta es la mayor preocupación de todos nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad, de alguna manera, de aportar desde lo nuestro, desde la educación, desde ser profesores y profesoras de la universidad y de las escuelas del audiovisual, aportar nuestro pequeño granito de arena a esta enorme movilización que existe en todos lados. La verdad que este coloquio tenía tres objetivos, el del reencuentro, y es impresionante, creo que es un objetivo totalmente cumplido, la cantidad de gente que se ha inscrito es conmovedora. Compartir experiencias, y de esto va a tratar esto, y después pensar y reflexionar esto de la educación audiovisual en la pandemia y en lo que vendrá después. Yo quiero agradecer muchísimo a las autoridades de la FAU, de la UBA, por habernos apoyado desde el primer momento, igual que toda la gente y todas las autoridades de Luna, que han brindado el apoyo para que esto pueda ser realmente posible. Y a la gente de FAU, que siempre nos acompañen en todas las actividades por el bien de la educación y por el bien de los profesores universitarios, y también a esta nueva entidad que está goleando de profesores y de investigadores de cualquier sector de nuestra actividad audiovisual, porque gracias a ello la hemos hecho posible. Le voy a pasar ahora a mi co-equiper Marcelo Maniasco, para que de alguna manera demos comienzo a esto, que será un aporte más al desafío de vencer a este invisible enemigo de todos nosotros. Bueno, gracias y muchísimas gracias por estar acá. Gracias Marcelo. Vieron los dos, nos llamamos Marcelo para aumentar a la confusión general. Ese es el objetivo, ¿no? Voy a agregar solamente un par de cositas. Por supuesto, agradecer a todos los que han trabajado en esto, que siempre es bastante complejo, sobre todo lo voy a poner en una persona, a Conrado Vareta, que se ha forzado muchísimo, y a Natalia de Lía, que es Conrado nuestro secretario de Extensión, y Natalia es una querida trabajadora administrativa o no docente, como le decimos en Argentina. Vamos acá, primero, darle las bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Una por dejar de entrarme a su casa y estar todos dentro de mi computadora, ¿no? Que es esta nueva situación en la que nos estamos volviendo en casa. Al menos yo, en algo que hace tres meses no sabíamos que existía. La situación, como todos sabemos, es absolutamente complicada. Pensemos que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia el 11 de marzo. Ese día la OMS declara esta situación y cada país, si bien ya se venían en situaciones complicadas, fueron tomando distintas situaciones, distintas respuestas. Y es así que las instituciones educativas las empezamos a trabajar en lo que llamamos, de alguna manera, en forma remota. Yo, para lo que genera un gran desafío, y nos va a seguir generando un gran desafío, porque somos conscientes que, al menos en nuestra región, la mayoría de las universidades no estábamos preparados, salvo pequeñas circunstancias, para esta situación. Ese no era el objetivo con el cual veníamos trabajando, y que esto va a dejar una serie de secuelas importantes en el sistema universitario, en todos los países, no solamente en nuestra región. Desde el base audiovisuales, por eso pensamos con Marcelo, empezar a trabajar, más junto, sobre todo, con los profesores, por eso con esta asociación que ya está, estamos poniendo en marcha, de docentes, justamente, las distintas situaciones que son las que van a venir y cómo las vamos a ir afrontando. El audiovisual tiene un lugar inesperadamente importante, todos seguramente han recibido pedidos de cómo hago esto, cómo subo este video, cómo hago un plano, etcétera, etcétera. Y creo que si no podemos eludir a eso, entonces tenemos estas dos líneas de trabajo. Cómo acompañamos a los docentes, a otros docentes universitarios, y cómo vamos profundizando la enseñanza del audiovisual en forma remota. Qué enseñanza nos puede llevar a dar esta pandemia, y cómo nos vamos preparando para la post-pandemia. Vamos a ir, este es el primer objetivo, y este creo que es el primer coloquio de varios que van a venir, y deseo la palabra para que realice la apertura a Sandra, a Sandra Torlucci, que actualmente cumple su segundo mandato como rectora en nuestra universidad, la Universidad Nacional de las Artes, en Buenos Aires. Además, en el resumen de sus años que viene trabajando, es la rectora coordinadora de la red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias, tema que yo que la conozco hace mucho, sé que hace años que es una de sus preocupaciones, que ahora sí, gracias a Dios, gracias a la sociedad, se ha ido instalando fuertemente, pero cuando no era una cuestión instalada, Sandra ya venía trabajando. Una de las organizadoras del Foro de la Arte y Política, del primer foro mundial del pensamiento crítico, octava conferencia latinoamericana de la CLACSO, y por supuesto es docente investigadora en el campo de la semiótica y la teoría del teatro, del texto, del espectáculo, en el cine y el teatro. Es decir, es una compañera y amiga que viene trabajando. Desarrolla su actividad en la Universidad del Cine, en la UBA y en la Universidad Nacional de las Artes. Sandra, por favor. Una de las cosas raras que hay acá, que cuando uno dice, no sabe si viene mi abucheo, por lo que hablé mucho, o los aplausos. Pero Sandra, tenés la palabra. Bueno, hola, muy buenos días a todas, a todos, gracias a los dos Marcelos, me encanta esa coincidencia, por haber tenido esta idea, que para mí es una idea muy importante, entendiendo, como bien decían ambos, que la pandemia es un acontecimiento, y que como todo acontecimiento, nos desafía. Y nos desafía a las artes, a todos aquellos que estamos produciendo artísticamente, pensando dentro del mundo de las artes, a crear un nuevo mundo, una nueva forma de desempeñar nuestro trabajo, que es básicamente la formación. La formación de, en este caso particular, de las artes audiovisuales, a la una le interesa la formación de todas las artes, pero como bien decía Marcelo, a través de las artes, sobre todo en un momento de distancia o de virtualidad, las artes audiovisuales, sobre todo, pueden ayudar a cumplir las tareas docentes en todos los niveles educativos. A mí me parece una herramienta sumamente importante, creo que en eso podemos coincidir enseguida, todas las que estamos acá, todos los que estamos acá, y también todas las personas que participan del universo de la pedagogía, de las ciencias de la educación, etcétera. Y en ese sentido festejo esta iniciativa, porque me parece que antes de que nosotros terminemos de comprender lo que significa el aislamiento, fruto de la pandemia, y lo que en definitiva nos permite tolerar, soportar la enfermedad, evitar la enfermedad, que es este aislamiento, como decía recién Marcelo, los dos Marcelos, nos va también a generar consecuencias diferentes, de otros modos de relacionarnos a través de las redes, a través de internet. Y en ese sentido, las artes audiovisuales, y la formación audiovisual, van a ser una herramienta importantísima, de la cual no vamos a poder prescindir. Y estamos todos y todas las docentes a la expectativa de lo que ustedes investiguen, desarrollen, profundicen y mejoren, para que también nuestra tarea dentro de otras formas de enseñanza se enriquezca y se mejore. La Universidad Nacional de las Artes, al mismo tiempo que otras universidades, siempre en conjunto con otras universidades, como en este caso la UBA, y todas aquellas otras universidades que quieran trabajar, tenemos la obligación, nosotros sentimos que estamos en la obligación de desarrollar este tipo de actividades para consolidar el derecho social, el derecho de la sociedad, a todo aquello que signifique producción de conocimientos. Y en ese sentido agradezco otra vez a la Asociación de Docentes Profesores, perdón, a investigadores de audiovisuales universitarios, que se está constituyendo, y que a mí me parece también que este momento tiene que favorecer este tipo de asociaciones, este tipo de redes, este tipo de funcionamiento transversal, que por más que sea virtual, tiene que ser profundizado en el tiempo, y también, si es posible, volver a la presencialidad y mantenerlo, porque seguramente va a generar otro tipo de forma de producción, otro medio de producción. Y también a la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales, a FEDUM, que ha colaborado con esta organización. Nada más que esto, y estoy ansiosa por escuchar los desarrollos de las charlas que vienen a continuación. Gracias. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, y quería pasarle la palabra ahora a nuestro decano, al arquitecto Guillermo Cabrera, que, bueno, tiene una vastísima trayectoria como profesor, y también en distintos roles en cuanto a la gestión de la universidad, de nuestra facultad en particular, y que, la verdad que siempre se ha mostrado absolutamente a favor y proactivo para todas las realizaciones que desde nuestra carrera de imagen y sonido le hemos propuesto y hemos realizado en conjunto, y la verdad que, nada, nos alentó a que esto funcionara, y se lo agradecemos muchísimo. Guillermo, no sé dónde estás, pero... Acá estoy. Gracias. ¿Se escucha? Buenos días a todos y todas. Gracias a los Marcelos por organizar esto, que realmente es muy importante este encuentro por la convocatoria. Gracias también a Daniel Ricci, que sé que tuvo que ver con esto. Y gracias por invitarme a participar aquí, en este coloquio, que por su título, La enseñanza del audiovisual remota, o virtual, nos pone, o me pone en una situación como muy particular en el día de hoy, porque vamos a hablar de enseñanza, vamos a hablar de la enseñanza del audiovisual, y vamos a hablar de la virtualidad. Y hace dos días hemos perdido a uno de nuestros maestros en este campo, a uno de los vanguardistas en la enseñanza audiovisual y en la virtualidad, que es nuestro querido amigo y profesor Carlos Trilnik. Muchos de ustedes lo conocen, y seguramente a lo largo de la jornada habrá más de un recordatorio para Carlos y hasta algún homenaje. Pero no quería dejar de mencionar que de alguna forma él nos va a estar acompañando durante todo el día de hoy en una temática que amaba y en la que fue realmente un vanguardista. Pero además, y aprovecho, como lo dijo en todos lados, y además era un tipazo y un gran amigo. Entonces, no podía dejar de comenzar esta presentación sin recordar a Carlos. Y también, recordando... Son cosas que se congeló, Guillermo, ahí. No, no, está congelada la imagen. Quiere decir que es un problema. Una de las cuestiones de la distancia no es el olvido en este caso, sino es la capacidad de internet y de wifi y todo esto. Es decir, creo que es un... Yo le voy a decir lo que solemos hacer en otros encuentros de Zoom que realizamos. Después que retome Guillermo y seguimos con el próximo orador, que, si no tengo mal, era Carlos Venancio, el vicerector. Sí. Bueno, hasta que... Cuando vuelvo le volvemos a dar la palabra. Ese sería el juego. Sí, totalmente. Avancemos. La verdad que lo quiero simplemente agradecerle a Carlos. Le hemos pedido especialmente que comparta con nosotros este encuentro. Carlos no solamente es el vicedecano de nuestra facultad, sino además que tiene en estos momentos la responsabilidad de la gestión académica de la facultad, lo que en tiempos de pandemia y en tiempos de no presencialidad, la verdad que ha sido un desafío gigantesco y por eso nos parecía muy importante que él estuviera presente. Y quiero decir que Carlos es un diseñador gráfico, lo que marca la diversidad de nuestra facultad y que estamos, de alguna manera, los que estamos más en el diseño ocupando los cargos más importantes en conjunto con los tradicionales que venían siendo los egresados de la carrera de arquitectura. La verdad que es un orgullo que un diseñador gráfico sea hoy vicedecano de nuestra facultad y estoy de nuevo, ¿eh? ¿Estás de vuelta? Bueno, ya estás presentado, Carlos. Gracias, gracias. ¿Guille? Bueno, perdón. Como suele suceder, la conexión se te corta cuando estás hablando. Así que sigamos. Decía que Carlos decía esto de que somos todos seres virtuales y también, ahora citando a Orwell, o traduciendo a Orwell, algunos somos más virtuales que otros, ¿no? Yo creo que soy de los menos virtuales y por eso en estas instancias estamos todos Se corta. Aprendiendo, ¿no? Aprendiendo En este Nuevo Se te corta, Marcelo. A ver, espera. Se te corta mucho, ¿eh? Bueno, sí. Para, para, para. A ver. Es una cuestión de conexión, no creo que sea una cuestión de micrófono. Hablamos que me mudo de... Dale. Dale. Bueno. Me muevo, ¿eh? Dale. Vamos dándole la... A ver. Le damos la palabra, entonces, a Carlos Benancio, mientras Guille se acomoda y avanza. Carlos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y por la voluntad de organizar este encuentro. Tal cual como lo señalaste, Marcelo, me gustaría ponerme en el perfil académico y de alguna manera compartir esa experiencia de ese lugar. Yo quisiera, lo primero que quisiera compartir es el espíritu que tiene que ver, o yo bautizé en todo caso como épica pandémica, que tiene que ver con esto de sentir que vamos contra la adversidad y que vamos para adelante. Y le puse un subtítulo que es Todo lo hecho es ganancia, ¿no? Y desde ese espíritu es el que siento apoyado por la comunidad de nuestra facultad. Es sin duda un lugar en el que nunca hubiera querido estar, ninguno de nosotros, pero que seguramente recordaremos como haber estado en ese lugar en este momento, ¿no? Porque seguramente no vamos a ser los mismos cuando salgamos de esta situación. Parece increíble que fueran nada más 100 días los que pasaron desde que arrancamos, con el aislamiento en todo caso en nuestro país, y todo lo que pasó en ese periodo, ¿no? Un fuerte cambio cultural. No quiero hablar obviamente de la sociedad, que tendrá otros analistas mucho más idóneos, pero sí desde nuestra propia comunidad académica, que ese cambio cultural seguramente va a ser no solo acelerado, como está siendo, sino que va a ser muy profundo, porque no seremos lo mismo cuando salgamos de esta situación. Y es más fuerte cuando el conflicto, la contradicción que se nos presenta, tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, que son procesos de largo plazo, frente a procesos asignados por la inmediatez, y que tienen que ver con la política académica y con la política en general frente a la pandemia. Esa contradicción y ese conflicto es el que nos hizo enfrentar fuertemente a los grandes problemas que tuvimos que llevar adelante. Esos grandes problemas, en todo caso cronológicamente, y para compartirlos con ustedes, desde los que nos tocó vivir o los que nos toca vivir a nosotros, la primera etapa tuvo que ver con el modelo, con el pensamiento y la reflexión sobre nuestro modelo de enseñanza, que en particular muy defendido, muy afectivamente incorporado, que es el modelo del taller y la presencialidad. Ese fue el primer momento de discutir acerca de esto y cómo iba a afectar este modelo tan valioso para nosotros. El segundo momento tuvo que ver con la disponibilidad, con hacer un análisis de qué es lo que teníamos, cómo estábamos, y sobre todo, con mucha conciencia de nuestra propia escala, nosotros somos una comunidad académica de casi 35.000 personas, entre docentes, no docentes y estudiantes, y en comparación con otras unidades académicas, qué es lo que estaban haciendo, por ahí más preparados, con otras estructuras tecnológicas, con otra historia, pero seguramente con una escala un poco menor que la nuestra. Ese fue el segundo modelo, de analizar esa disponibilidad. La tercera etapa tuvo que ver con los datos, con tener información, con poder relevar cuáles sean nuestras necesidades frente a este nuevo escenario que se nos planteaba, y cuál era nuestra audiencia, qué es lo que estaba pensando nuestra audiencia, y teniendo en cuenta la masividad de nuestra escala, el valor que aportaron las encuestas, tanto en términos de docentes, de equipos docentes, y también en términos de estudiantes, nos permitió tener datos muy valiosos respecto de qué estaba pensando la comunidad, cuál era su disponibilidad tecnológica, cuál era su situación personal, cómo era su situación familiar, etcétera, etcétera, que eran datos fundamentales para poder tomar decisiones. Y el cuarto momento, la cuarta etapa, parece increíble, en tan poquitos días, tuvo que ver con la provisión de recursos, o el desarrollo de recursos, el desarrollo de herramientas, y sobre todo la capacitación. Entonces, en términos de recursos, nosotros no teníamos campus virtual para encarar nuestro modelo no presencial, sí la universidad, pero no nosotros como facultad, y apareció como una necesidad inevitable, imperiosa, perentoria, y parecía un desafío enorme generar un campus virtual en este tiempo, en ese poquito plazo que teníamos, pero decidimos encararlo, con el apoyo, obviamente, de nuestra universidad, y hoy podemos decir que tenemos 20.000 matriculados en el campus virtual de la facultad, esos 20.000 matriculados incluyen 2.500 docentes, y tenemos 700 aulas virtuales creadas, de las cuales el 80, 80 y pico por ciento, están activas. Eso en un plazo muy, muy, muy pequeño, y eso requirió además, para poder usarlas, la capacitación de todos esos docentes que iban a estar al frente de estos espacios. Y en ese sentido, encaramos también una capacitación para 2.400 de la que participaron y se inscribieron 2.400 docentes. Esto es una cosa increíble, y rompimos todos los récords en cuanto a participación, a voluntad, que está marcando también el interés por la participación de nuestra comunidad. Nosotros empezamos las clases de manera no presencial a presenciar hace poquitos días, una semana larga, y nos queda transitar esta segunda etapa, que es la de acompañamiento a nuestros equipos, esta quinta etapa, que es la de acompañamiento a nuestros equipos docentes, ver cómo empiezan a funcionar los mecanismos de evaluación, ajustar los mecanismos de evaluación, y ajustar todo esto que no sea, por el que transitamos en este momento. No puedo decir mucho porque veremos cómo nos va, si estoy muy satisfecho respecto del resultado que ha tenido. Sí podemos, como conclusión, compartir, y quiero hacerlo con ustedes, tres ideas ideas que tuvieron que ver mucho con esta transformación. La primera de ellas es la idea de flexibilidad y empatía. Flexibilidad en términos de todas las decisiones a tomar, en términos de todas las cambiantes realidades que se nos planteaban. Empatía con todos los actores y actrices de nuestra comunidad en términos de distintas necesidades de poder escuchar, de poder aplicar precisamente la flexibilidad respecto de ello. La segunda cosa vinculada con la flexibilidad son las reglamentaciones. Tratar de ser muy flexibles con todas las reglamentaciones que hacen a los usos y modelos académicos, a las necesidades que plantean un sistema para el que no estábamos preparados ni adecuados. Entonces, tener reglamentaciones o ajustar las reglamentaciones para poder llevarlo adelante. Y la última, que quiero dejar así como idea muy fuerte, que no es la idea de trabajo en equipo, sino que es algo que me parece mucho más fuerte importante, que es la idea de espíritu de cuerpo. Esto que se siente muy fuerte en nuestra comunidad académica es que nos sentimos todos partes de la misma cosa, del mismo cuerpo, del mismo corpus, y que eso nos permite generar, nos permitió y nos está permitiendo generar esta enorme transformación en este clima de trabajo y de solidaridad académica entre todos los claustros, tanto docentes, no docentes, como estudiantes. Eso del espíritu de cuerpo es lo más fuerte que quisiera rescatar y con ese espíritu de cuerpo la épica que siento y que sentimos desde nuestra facultad. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Quieres dar un cierre. Hola, ¿sí? Sí, dale. ¿Ahora sí? Sí, sí, vamos. Bueno, muy breve, porque también Carlos se explayó bastante sobre lo que hicimos operativamente, pero lo que yo quería complementar con esto es esta idea de que de repente en una instancia donde convivíamos con un mundo real y un mundo un ultramundo virtual, de repente quedamos todos en el ultramundo virtual y tuvimos que aprender a movernos en él. Para eso, como decía recién la rectora, las artes audiovisuales son una herramienta imprescindible y en ese sentido estoy también para estamos todos aprendiendo todo el tiempo y por eso la importancia de este seminario para poder escucharnos y para poder seguir aprendiendo todos juntos. Quería también poner en valor esta historia de que este mundo en el que nos tuvimos que sumergir repentinamente es un mundo en el que los mayores estamos más ajenos que nuestros estudiantes. Entonces también yo creo que una de las cosas que van a quedar a futuro es esa aproximación de estos mundos de muchas cosas que nosotros estamos tratando de aprender cómo se hacen y que nuestros estudiantes se mueven en ese mundo con total facilidad. Y desde ese lugar me parece que es una de las cosas que van a quedar. es una de las cosas que van a quedar. Repasando o profundizando sobre alguna de las cosas que planteó Carlos recién a mí me parecía importante remarcar esta idea de que todo ese proceso que Carlos describió cuando comenzamos cuando se declaró la pandemia nuestras disciplinas tenían la particularidad lo sabemos todos de la necesidad de la presencialidad del intercambio del taller de todas las cosas que hacemos todo el tiempo y que en un principio podríamos decir que el 90% de la comunidad sentía que no lo íbamos a poder hacer. Entonces también desde la institución todo ese proceso que describió Carlos lo hicimos institucionalmente a partir de también una primera decisión preliminar que es la de construir el tiempo para formarse el no tener que sumergirnos no tener que tirarnos a una pileta vacía casi sin herramientas empezar a construir construir tiempo para generar por lo menos algunas herramientas cosa que estamos muy satisfechos que pudimos hacer porque lo hicimos a través del periodo de acompañamiento lo hicimos a partir de todas las cosas que ha descrito Carlos. Entonces también desde ese lugar el trabajo de la comunidad como tal es algo que nos produce una enorme satisfacción que haya sucedido y de esa resistencia o dificultad del 90% al principio hoy el 95% de las cátedras decidieron lanzarse a esta aventura de enseñar en la en la virtualidad así que en ese sentido como decía al principio estamos seguimos aprendiendo todos y creo que esta instancia este día de hoy y todas las experiencias que seguramente compartiremos nos ayudarán a seguir formándonos y a seguir construyendo herramientas así que gracias a todos los que organizan este evento gracias a todos los participantes y bueno a seguir aprendiendo muchas gracias gracias Guillermo gracias nos vamos turnando con Marcelo bueno ahora vamos a dar la palabra al compañero y amigo hacemos un chiste que creo que en realidad hace 25 años que nos conocemos que trabajamos juntos en distintas situaciones pero la sensación térmica hace de 5000 años le voy a dar la palabra al compañero y amigo secretario general de Aduba de FEDUM y con el cual también hemos construido organizaciones en las distintas regiones también secretario general de FEDUAS de los docentes universitarios de América del Sur Daniel Ricci sí bueno muchas gracias Marcelo sí la verdad que estamos acostumbrando a vernos casi todos los días parece una eternidad que uno no puede verse presencialmente no creo que nos pasa a todos bueno buenas tardes a todas a todos primero que nada sumarme a las palabras de Guillermo Cabrera del decano de la FAO del homenaje a Carlos Trinic un viejo afiliado de nuestro sindicato de Aduba y con el cual hicimos varias actividades juntos recuerdo por ejemplo el libro sobre un análisis sobre la actividad de McLuhan ¿no? así que bueno sumarme al homenaje a Carlos un gran compañero un gran colega un gran profesor universitario bueno dicho esto primero que nada y como lo vengo realizando en varios de las reuniones virtuales que venimos haciendo felicitar a todos los docentes universitarios por el esfuerzo que venimos realizando para mantener las clases virtuales para mantener la universidad pública viva y en esto teniendo en cuenta la situación de emergencia en la que estamos ¿no? porque yo siempre digo que desde el presidente de la nación hasta el último de los argentinos y esto podríamos también referirnos a otros países dado que acá hay colegas de otros nadie estaba preparado para esto ¿no? situación hubieran dado un mes dos meses para prepararnos y decir bueno preparen sus clases virtuales capacítense fórmense pero bueno como todos sabemos esto no sucedió y de un día para el otro hubo que ir tomando distintas medidas que algo lo explicaron los preopinantes en el caso de la FADU en el caso de Luna donde bueno la verdad que fuimos todos aprendiendo cómo se desarrolla esto a veces cometiendo desayos y error a veces con algunos problemas como los de conectividad que recién vimos y todas las reuniones que tenemos por Zoom o por otras redes vemos a veces estas dificultades y en esto decir que me parece que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que seguir haciendo este esfuerzo pero me parece que lo principal es llamarnos a todos que el bien más preciado que tenemos es la vida y por eso me parece que lo más importante que tenemos para hacer es cuidar la vida en una segunda etapa estará la educación y más adelante la economía porque solo puede haber una economía funcionando sobre la base de que la gente esté viva así que en estas palabras sumarnos a los casos como de nuestro país de Argentina donde nuestro presidente ha tomado estas medidas de cuidar la vida y eso hace que en el caso de Argentina tengamos una cantidad de muertos que lamentar menores a otros países y bueno como todos vemos en algunos países negacionistas de la pandemia caso Brasil caso Estados Unidos vemos al desastre o el caso Ecuador que hace poco estamos con los compañeros de ese país también contándonos al desastre sanitario que esas políticas los han llevado así que me parece que en este sentido lo principal es que todos nos cuidemos cuidemos la vida y a partir de eso tomemos las acciones que sean necesarias bueno en el caso de de la de la de la FEDUM nosotros siempre hemos venido realizando muchas actividades que tienen que ver con la formación de docente con el compromiso social que tenemos que tienen que tener todos los los universitarios y en ese sentido ya hemos realizado actividades especialmente con con la FADU y bueno saludar a las autoridades de la FADU también en el caso de Luna y saludar a la rectora de Luna también y y bueno seguramente seguiremos en esta pandemia y más allá de la pandemia siguiendo cosas juntos con este compromiso felicitar a los dos Marcelos a Mañasco y a Almar por esta encuentro que estamos realizando hoy por la cantidad de gente que realmente están convocando en esta situación es tan difícil sé que ellos vienen pregeniando varias actividades y la verdad que me parece que es muy importante instarlos a que sigan trabajando así mancomunadamente la verdad que no hay en nuestro sistema universitario muchas actividades en común entre distintas universidades entre distintas unidades académicas y me parece que actividades en común así entre dos facultades distintas universidades me parece que se potencian y me parece que esto bienvenido que así sea y bueno por último decir que acá lo que vemos importante es que medidas tomamos para ver de qué manera saldremos de esta pandemia en algún momento recuperaremos una nueva normalidad que no será nunca como la anterior y en este sentido podemos ir hacia sociedades más injustas más egoístas más individuales o ir a sociedades que seguramente queremos todos los que estamos acá presentes que es más solidaria con una mayor presencia del Estado que nosotros estamos viendo ahora todos estar revalorizando el rol del Estado en la protección de la salud en la protección de la economía y en este sentido me parece que las universidades públicas tenemos un rol importantísimo que llevar adelante desarrollar este fuerte compromiso social que todos tenemos y como decimos siempre mantener la calidad educativa pero también mantener el fuerte compromiso y la fuerte inclusión social que tienen las universidades públicas en nuestro país así que muchas gracias a todos y a todas por haberme convocado para este encuentro y desearle el mejor de los éxitos de la deliberación en la sociedad muchas gracias gracias Dani gracias Daniel que esté todo bien que consigamos nuevas paritarias y todo y todo y nos enfrentemos a todos los carmas que nos van a venir con fuerza y voluntad le vamos a dar la palabra ahora vamos a empezar con los invitados internacionales con este objetivo de ir intercambiando a ver cómo se fue avanzando esto es por supuesto como un coloquio que vamos a concesar que nos sorprendió un poco la cantidad de gente que se fue inscribiendo esperábamos 120 como máximo en estos momentos por ejemplo hay conectados 296 y vamos a admitir a uno más vamos a empezar justamente que se empiecen a contar distintas actividades que se fueron desarrollando para que le vamos a dar la palabra a Daniele Daniele Dottorini que es de Italia además lo invitamos porque es alguien que ha venido a nuestro país y que habla bien el español porque todavía cómo traducir en su mes es unidad y vamos a ver cómo lo hacemos Daniel es filósofo es profesor investigador de cine ha estudiado a profundidad el cine italiano básicamente figuras como Rossellini Pasolini Velocchio se ocupa de la teoría del cine y sobre todo del cine color real ha editado en castellano conversaciones de cine y filosofía de una revista creo que por la mayoría de nosotros conocida que es Pata Morgana es un autor del ensayo sobre el concepto de enemigo en el léxico del cinema italiano que se editó en Milano en el 2015 y les voy a recomendar a todos su último libro que es La pasión del real La pasión es del real el documento de la creación del mundo también en Milán del 2018 y es profesor entre otros lados de la Universidad de La Calabria Daniel por favor bueno y ante que nada si me escuchan perfecto y ante que nada gracias a Marcelo Mañasco y a todos los organizadores de ese encuentro de esa mesa redonda que es rectangular más que redonda en la pantalla que me parece muy importante me parece muy importante hablar de este tema porque es un tema que se plantea muy urgente en ese momento se plantea muy urgentemente en yo diría en distintas formas y yo terminé terminé mi periodo didáctico hace un mes un mes y medio a principio de fin de mayo y todo mi periodo didáctico fue claramente a distancia porque empezaba la primera semana de marzo y mi universidad cerró en ese momento fue el momento en el cual empezó el lockdown en Italia y empezó un trabajo muy rápido para encontrar una solución al problema se encontró una plataforma que fue Microsoft Teams y donde todos los profesores que tenían periodo didáctico en ese momento incluido yo empezaron a trabajar a esa nueva forma porque para muchos de nosotros para la mayoría de nosotros era una forma completamente totalmente nueva y por eso empezamos a reflexionar sobre esta forma empezando por la experiencia que todos tuvimos estamos siguiendo un debate se está desarrollando un debate en ese momento en Europa en Italia por nos preguntamos lo que va a ser después la enseñanza todavía no se sabe muchos no saben si la universidad van a abrir en forma mixta en forma blended o se van a abrir completamente si van a seguir cerradas etc etc una primera consideración es que y eso tiene que ver con toda la enseñanza universitaria no solamente con la enseñanza audiovisual es que la didáctica a distancia no reemplaza la didáctica la didáctica presencial no la reemplaza es simplemente una respuesta a una emergencia a la necesidad de dar una continuidad didáctica que funciona porque funcionó funcionó y funcionó positivamente en el sentido que por ejemplo la universidad lanzó un cuestionario a los alumnos es una universidad de más o menos 40.000 alumnos más o menos para para cuestionar para saber cuál es el índex de gradimentos de la enseñanza a distancia y la cosa interesante es que el 50% de los alumnos a la pregunta quieren volver a la a la enseñanza en presencia o quieren seguir con la con la didáctica a distancia el 50% contestó que prefiere seguir con la didáctica a distancia y eso se puede entender se puede entender porque es claro hay hay muchas comodidades por ejemplo tener las clases las clases directamente en tu casa si tienes una conexión estable y fuerte y sin moverte sin gastar dinero sin tomar colectivos o micros autobús que a veces tienen problemas sin tener que sin tener todas las dificultades de un movimiento físico en tu casa a la universidad pero en ese sentido mi reflexión es que ese tipo de concepción de la didáctica funciona manteniendo un aspecto muy importante de la didáctica que es la relación vertical la relación vertical entre por ejemplo el docente y los alumnos pero la universidad la forma de vida que es la universidad no es simplemente una relación vertical es algo que mezcla una relación vertical con una relación horizontal es decir la vida universitaria la forma de vida universitaria es la construcción de una comunidad y en un sistema a distancia no se forma ninguna comunidad porque en el sistema a distancia no hay tanto un modelo yo diría cinematográfico como puede sembrar sino un modelo televisivo vos estás desarrollando con la didáctica a distancia un modelo que es un modelo de una emisión donde hay una fuente de emisión muy clara que es el docente y un público que es un público diseminado difundido dividido que no forma comunidad en todo esto hay también situaciones que pueden ser testimonianza de lo contrario por ejemplo el hecho que en las clases virtuales en los espacios de intercambio en los espacios de comunicación se forman claro relaciones de intercambio de comunicación preguntas cuestiones debates virtuales entonces una traza de esta comunidad queda pero son trazas entonces si yo tengo que definir lo que es la didáctica a distancia la puedo definir como una respuesta muy eficaz y positiva a una situación de emergencia pero me da miedo pensarla como forma de desarrollo del trabajo universitario o sea yo quiero dividir muy claramente lo que es lo que son las oportunidades de un desarrollo tecnológico que puede ser una herramienta muy importante a enseñanza universitaria con la didáctica a distancia el desarrollo tecnológico no es la didáctica a distancia es otra cosa por ejemplo lo que podemos experimentar lo que yo pude por ejemplo experimentar personalmente y que yo creo que puede ser uno de los instrumentos una de las herramientas que vale la pena desarrollar es la idea esa muy cinematográfica de trabajar mezclando intervenciones en directo con una suerte de montajes videoensayos trabajos a donde yo puedo trabajar montando editando secuencias de películas mostrando no solamente mi escritorio compartiendo mi escritorio sino también una grabación de mi escritorio hacer como un desktop documentary en un sentido es decir se puede puede aumentar pueden aumentar las potencialidades tecnológicas de la enseñanza pero pensando que la relación vertical y horizontal tiene que estar tienen que estar las dos es decir empezando la idea de enseñanza por o dando la prioridad a la enseñanza en presencia eso no quiere decir que uno tiene que volver a enseñanza en presencia pero en ese momento la pandemia no desaparece no desapareció entonces estamos hablando de una emergencia pero mi discurso es sobre lo que puede ser la situación el escenario después de la emergencia porque yo veo señales signos en los cuales ahí se está difundiendo una idea de la didáctica distancia positiva y yo preferiría mantener una actitud crítica sobre esto bueno hay muchas cosas para decir y yo espero que eso sea también un debate pero me hicieron de ser muy breve y bueno entonces me paro acá muchas gracias Daniel creo que había un chiste de los buenos y breve dos veces bueno yo creo realmente muy interesante y seguramente Daniel ha venido adaptado a dos clases en nuestra universidad y seguramente vamos a seguir y aprovecho para pasar casi un pequeño aviso con Daniel vamos a publicar un libro sobre Pasolini que él es escritor de algunos de los capítulos creo que con otros autores con Bátimo Beltrón y etcétera tanto de Italia como de Argentina que también lo vamos a tener para presentación si sigue siendo todo esto va a ser absolutamente virtual pero bueno Daniel realmente muchas gracias creo que veo por los comentarios del Whatsapp realmente muy interesante le paso la palabra por supuesto a Marcelo ahora tenemos al hombre a nuestro profesor en Los Ángeles que estaba andando en bicicleta no lo veo en Baltimore en Delaware Fabián Wegmister que es profesor de creatividad audiovisual y medios interactivos en el departamento de cine televisión y medios digitales de la UCLA y que bueno le damos la palabra para de andar en la bici para hacerlo más tranquilo gracias gracias se va a caer que nos avise vean el story que tiene atrás arriba ¿me escuchan bien? sí se escucha bien se escucha bien ¿qué tal? bueno paro un poquito muchas gracias por la invitación esperen una cosita técnica muy rápido creo que van a escuchar mejor ¿me escuchan todavía? un poquito menos a ver habla hola perfecto dale bueno otra vez como decía muchas gracias por la invitación a todos a la UBA a la UNA a Luisito Campos que siempre me incluye en cosas interesantes aprovecho también un momento para recordar al muy querido Trilnic que nos acompañó por muchos años en Chela yo aparte de ser profesor acá en la Universidad de California en Los Ángeles digo acá en realidad estoy en Delaware en este momento pero soy el creador culpable de Chela y Carlos Trilnic fue una persona que nos acompañó con mucha dedicación convicción cariño generosidad Carlos un modelo realmente de artista académico profesor compañero así que bueno quería dejar pasar el momento sin mencionar y recordarlo a Carlos yo hace 30 años que enseño en la UCLA en la Universidad de California en Los Ángeles enseño en el departamento de cine televisión y medios digitales específicamente en el programa de producción cinematográfica sobre todo dedicada al cine si bien hacemos de todo un poco y como la mayoría de los programas de producción audiovisual en los Estados Unidos son programas muy basados en la práctica y en los recursos un modelo bastante distinto al que estamos acostumbrados en Argentina y en otras partes del mundo donde el cuerpo de estudiantes es muy pequeño es una universidad pública la universidad pública más grande de Estados Unidos con campus en Los Ángeles Santa Bárbara San Diego Berkeley por supuesto la universidad de investigación la universidad más importante pública de Estados Unidos y una del mundo o sea que el tema de los recursos es una parte muy importante y tenemos la gran diferencia y hablando de todo lo que estamos hablando es que el cuerpo de estudiantes es pequeño o sea nosotros aceptamos un promedio de 30 estudiantes por año al nivel de licenciatura y un promedio de alrededor de 24 estudiantes al nivel de maestría o sea eso ya les da desde el vamos un marco de referencia completamente distinto con respecto a qué representa la aislación y la pandemia para un programa que está muy acostumbrado al contacto personal físico diario o sea son programas que son realmente de una comunidad de una formación de comunidad a lo largo de los cuatro años por ejemplo que están los estudiantes de un conocimiento muy íntimo entre el docente y el estudiante o sea normalmente por ejemplo yo no tengo ninguna de mis de mis clases de producción más de entre 10 y 15 estudiantes a lo largo de todo el año trabajando en proyectos entonces hay hay un tema muy importante ahí de 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 comunidad de presencia de recursos porque aparte los programas son programas muy basados en el hacer proyectos con los recursos que le da la universidad al estudiante es una diferencia importante también tenemos sound stages tenemos salas de mezcla tenemos mucha cámara bla 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 ya saben cómo es la cosa pero lo digo sobre todo no por un tema de de marcar diferencias sino de entender la especificidad de mi experiencia personal de lo que me está pasando a mí como docente y lo que le está pasando a la institución que es una crisis realmente muy profunda para una institución tan basada en la fisicalidad del campus en el contacto diario con los estudiantes y en los recursos de producción tener que irnos todos a casa y no podernos ver representa una crisis muy profunda de qué somos y cómo lo hacemos o sea cuál es nuestra misión si no proveemos esas cosas al estudiante entonces realmente yo creo que y creo que esto ya es válido entonces para el contexto general que hay una disrupción muy importante y obviamente valiosa en definitiva porque si de la crisis no sacamos conclusiones que nos sirvan para mejorar las cosas entonces sí que estamos del horno ¿no? le digo toda crisis implica sufrimiento pero también implica oportunidad y la posibilidad de innovación de reinventarnos ahora esta crisis que vivimos en el mundo académico es una crisis de todas las esferas y es nuevamente el conflicto que venimos muchos trabajando entre lo físico y lo virtual y es un conflicto o sea hay complementaridades hay relaciones hay relacionalidades pero la realidad es que hay un conflicto mundial entre aquellos que quieren virtualizar el cuerpo virtualizar la experiencia y centralizarla en las grandes hegemonías tecnológicas o sea controlar toda la experiencia o sea aquí la pandemia en definitiva está beneficiando particularmente a ciertas corporaciones que proveen los mecanismos de virtualización y no quieren que nos cercamos la virtualización entonces bueno hay todo un tema para mí muy importante que tenemos que pensar muy claramente como docentes que tiene que ver con ese conflicto entre fisicalidad y virtualidad y cómo lo resolvemos desde una docencia dialéctica profunda yo otra vez quería más bien plantear este tema y un par de cositas más yo creo que hay ciertas esferas que tenemos que pensar muy cuidadosamente por un lado está el tema del espacio el espacio pedagógico y no dejarnos y no creernos que el espacio es 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 el virtual porque no dejamos de estar todos en espacios físicos entonces cómo le damos no cómo redefinimos desde la educación a remota llamémosle cómo definimos ese espacio nuevo que existe entre el cuarto de un estudiante y otra vez obviamente yo tengo un cuerpo de estudiantes trabajo con estudiantes internacionales de muchos lados que frente a la pandemia se tuvieron que volver a casa entonces estoy con un grupo de estudiantes cuando uno está en su cuarto en la casa de los papás en Indonesia otro está en un departamento solito aislado en Brasil otro está en una situación de negación absoluta en Luisiana entonces pero pero los espacios existen y los espacios afectan como aprendemos y y y y y como y la piel y el ojo y el oído la mirada la voz entonces cómo redefinimos y planteamos el espacio a partir de una valorización de la fisicalidad no dejarnos llevar por la pandemia a lo que nos quieren convencerlas multinacionales de la virtualidad de que la vida puede estar en la virtualidad no 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 revaloremos la fisicalidad del espacio entonces yo lo que he notado por ejemplo en algunas de mis clases y otras repito que es con con grupos pequeños en general yo este este último trimestre tuve en realidad un grupo de 45 de chicos de licenciatura todos haciendo pequeñas producciones y un grupo de 14 de chicos haciendo documentales en ambos casos una cosa que noté es un nivel de posible intimidad a partir del espacio de conocernos los espacios de compartirnos los espacios hay una tendencia a poner esos esos fonditos chotos virtuales detrás que yo diría que es justo lo contrario lo que tenemos que hacer tenemos que valorizar la posibilidad de compartir nuestros espacios diarios nuestras cotidianidades nuestra cocina nuestra germo caminando atrás y invitarlo al estudiante a participar de eso y que el estudiante nos invite a participar de su fisicalidad entonces por un lado está el tema del espacio por otro lado al mismo tiempo está el tema de los cuerpos ¿qué pasa con el cuerpo? el cuerpo es un cuerpo sentado frente a una herramienta corporatizada ¿cómo redefinimos el cuerpo que aprende? la piel que aprende el ojo que aprende ¿qué tipo de experiencias lo invitamos al estudiante a hacer en tiempo real en ese espacio con ese cuerpo y con todos los cuerpos o sea ¿cómo le damos continuidad también de mi cuerpo a tu cuerpo al cuerpo al otro? en parte por eso yo estoy en mi bici hablándoles hoy yo desde que empezamos vengo en la bici porque no quiero estar sentado frente a la máquina que me oprime quiero estar en movimiento quiero estar en contacto yo sé que no todos pueden hoy en día acá en Delaware andar afuera se puede pero no importa andaría en mi casa caminaría en el patio o sea hay que encontrarle la fisicalidad también al cuerpo reencontrarla y plantearle al estudiante esa necesidad y esa posibilidad y bueno y por último obviamente está el acto comunicacional esa cuestión de lo corporal de la voz que me parece fundamental este tema de entender las múltiples capas comunicacionales simultáneas que se dan en lo remoto o sea los que nos hablamos los unos a los otros valoro otra vez la posición de Carlos Trilnik de decirles a los estudiantes hagamos ruido estemos presente no apaguemos los micrófonos y encontremos la manera no desde una centralidad de que nos apaguen el micrófono encontremos la manera de comunicarnos más horizontalmente más allá del ruido que produce el sistema de virtualización o sea tenemos que encontrar una nueva dinámica donde la única solución comunicacional no es cállate la boca nada en términos generales quería un poco compartir esta gran necesidad de de redes lo mejor que escuché hasta ahora hola ¿qué pasó? hola no te escuchamos bien seguí ah perdón perdón este no nada otra vez esta necesidad de de revalorar la fisicalidad de no creernos la virtualidad y de encontrar una docencia que redefina en cierta manera que resignifique espacio cuerpo docencia comunicación en esta situación este por último quería nada más mencionar el tema de de la creación en sí el estudiante como 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 ente creador que puede generar y que obviamente esto está generando una crisis importante por falta de recursos falta de acceso y la necesidad de otra vez de recuestionar creo que nos abre la puerta a volver a las experiencias experimentales a revalorar la experimentación con la fisicalidad del medio volver al grano volver al color puro volver a un montón de cosas que redefinen un poco el tema de la comunicación audiovisual a partir de las posibilidades creadoras que tenemos en este momento cuando no podemos salir de casa cuando no podemos tener acceso a actores cuando no podemos tener otras cosas yo creo que hay una serie de materialidades y algunas de las carreras de ustedes están muy en contacto con la experimentalidad pero para aquellos que trabajamos en departamentos de cine un poco más tradicionales es una oportunidad de correrles un poco al costado y volver a las fuentes por ahora eso Chep Bárbaro Gracias Gracias Fabián la verdad que es interesantísimo como desde distintos lugares vamos viendo distintas reflexiones sobre un mismo tema que nos preocupa bueno encima puede seguir andando en bicicleta muy tranquilo bueno la verdad que es un orgullo que tengamos con nosotros a una profesora de la UNAM María del Carmen Lara que es profesora de la licenciatura y maestría de la Escuela de Artes Cinematográficos de la UNAM bienvenida desde México será una de las dos participantes que bueno nos contará un poco cómo ha sido allá todo este proceso María Carmen no sé dónde está Bueno pues muchas gracias por la invitación buenos días a todas a todos a todos aquí estamos yo diría primero y con muchas coincidencias con lo que dijo Fabián en tres puntos el primero que yo desarrollaría es como la parte del shock el primer momento en que nos topamos con la problemática y que pensamos primero que nada en la única función importante como docentes que es la situación de los alumnos y las alumnas que viven en una sociedad inequitativa que no tienen acceso a veces dentro de sus casas a la cuestión de las interconexiones o tienen aparatos que no necesariamente pueden recibir situaciones en ese sentido la UNAM lo que hizo fue hacer una primera respuesta bastante rápida de poder generar una conectividad para poder tratar de llevar a cabo este intercambio desde la bidimensionalidad diría yo en este intercambio obviamente nos hace falta la reflexión de la parte emocional de la parte de lo que significa para muchos alumnos y alumnas tener que regresar a sus casas cuando vienen a la ciudad de México vivir situaciones tal vez muy complejas pero sobre todo alejarse de la comunidad universitaria que también todos y todas sabemos que implica pasiones amor miradas una serie de cuestiones que creo que tal vez son los que lo que más ha afectado al alumnado nosotros pertenecemos a una comunidad bastante pequeña para lo que significa la Universidad Nacional Autónoma de México en todo el país entonces había como un trabajo paralelo en términos de resolver esta inequidad tecnológica que hemos vivido a lo largo de los últimos años yo creo en Latinoamérica pero a la vez también había la necesidad de resolver un semestre que ya estaba en curso que estábamos a mitad de semestre y que significaba también poder tener un panorama todavía de intercambio y de encuentro con el alumnado por otra parte está el segundo punto que sería el reto de nosotros como docentes cómo podernos aproximar a esos espacios cotidianos cómo poder superar esta barrera de no tener el bullicio de lo personal y del intercambio de las maneras de pensar y de reflexionar el cine y cómo desde las distintas cátedras implicaba una situación distinta en términos de cómo resolver prácticamente algo que muchos teníamos poca experiencia que efectivamente los jóvenes tienen mucho más manejo de este tipo de tecnologías no necesariamente más tecnología porque esa tecnología como universidad pública la brinda la UNAM y eso sí representa una pues una limitación la UNAM intentó resolver esto a partir de también proveer en algunos casos sería un 10% de los casos tabletas gratuitas para que quienes no tuvieran la tecnología pudieran acceder a esta especie de clases en otros espacios como diría Fabián pero en espacios que en un momento dado también significaban para nosotros no nada más abrir una parte de lo que sería el conocimiento práctico la reflexión del cine sino también poder hablar con los y las alumnas y eso nos lo permitió en el caso de la Escuela Nacional de Cine porque tenemos 20 alumnos tenemos 20 alumnos por salón eso nos permitió un encuentro que en algunos casos resolvimos como asesorías es decir se duplicó si quieren en términos de horas el trabajo yo tengo alrededor de 40 estudiantes y muchos de los encuentros fueron personales o de pronto hicimos dinámicas de dos profesores donde podíamos escuchar el proyecto pero también empezar a ver cómo se podía resolver cinematográficamente una parte esencial del conocimiento que es la parte de fotografía la parte de sonido donde la experimentación la praxis es fundamental entonces esa es uno de los retos que en el caso de la UNAM se resolvió paralelamente hay una parte en que la UNAM nos proveyó de cursos para tener herramientas y poder seguir teniendo una parte del intercambio insisto pero hay otra parte que todavía es un reto a seguir que significa cómo nos vamos a enfrentar al fenómeno de la afirmación cómo vamos a poder seguir protegiendo la vida y la situación y circunstancia en términos de salud del alumnado y del profesorado pero también cómo se van a enfrentar en el caso del documental a las situaciones de las distintas realidades que seguramente nos están llevando a la reflexión por ejemplo en el caso de las mujeres de la violencia interna interfamiliar en el caso de muchos de los documentales que preparan los alumnos en este tiempo pues qué significa también para ellos el no poder aproximarse a los personajes que están pensando tener en sus historias y cómo ir de alguna manera repensando las maneras efectivamente de poder seguir plasmando en pantalla las cuestiones que les preocupan cómo llevar este acompañamiento porque finalmente creo que eso es mucho de nuestra labor cómo poder incidir y cómo poder también platicar estos momentos de reflexión personal con las limitaciones que implica con la cuestión de que la UNAM ya resolvió que para el próximo semestre iremos en un sistema híbrido es decir quienes no tenemos una parte tan práctica de enseñanza seguiremos en esta bidimensionalidad pero quienes están en una práctica más cercana me refiero más a fotografía a sonido a arte de diseño de escenografía tendrán que buscar maneras en que los salones se dividan los espacios les garanticen una una situación de salud muy compleja porque finalmente sabemos muy poco de este bicho y sabemos que las maneras de contagiarse son diversas pero sí también sabemos que debemos de continuar con una situación donde de alguna manera podamos no nada más expresarnos en términos de las resoluciones tecnológicas como decía Fabián sino en las situaciones humanas poder permitirles algunos de ellos hay uno de ellos que está filmando lo que está pasando actualmente en México con sana distancia con cuidados y con un acompañamiento entre otro profesor y nosotros pero sí creo que esa reflexión de que el salón presencial para nada es lo mismo que el virtual ni en tiempos ni en atención ni en mil cosas es una reflexión que debe de quedar con sus ventajas pocas para mí y con sus enormes posibilidades de poder buscar las maneras más de más observación hacia los demás de entender más la otredad yo me quedaría en esta parte de la reflexión obviamente creo que todos y todas hemos venido pues viendo cómo nuestros espacios de trabajo se mezclan con la vida cotidiana y con las resoluciones inmediatas de la vida cotidiana pero también buscar la manera en que la visualidad y la narrativa pueda permitir seguir creciendo en una formación de medios audiovisuales dejaría hasta ahí la reflexión y les agradezco la invitación ojalá podamos debatir después gracias gracias María Carmen bueno por un lado me informaban la verdad que hay más de 300 personas siguiéndonos acá y hay casi 60 en YouTube lo que da una magnitud la verdad del interés de todo lo que estamos hablando y escuchando acá y que es la verdad que fantástico bueno quería presentarlo ahora a un profesor de Colombia Andrés García Larroca que además es un artista visual sumamente importante perdón curador de la de Experimenta Bogotá y profesor de la Universidad Javeriana Andrés no sé por dónde estás por acá pero dale nomás hola bueno primero de todo muchas gracias gracias a la organización del coloquio creo que es un espacio fundamental un poquito más fuerte puede ser ahí me escuchas mejor ahí mejor dale bien es un espacio fundamental para la reflexión y para los nuevos desafíos que se nos vienen en este momento agradecer a a la UBA a la UNA también al profesor Luis Campos por haberme invitado mi reflexión va muy cercana a a la reflexión del de profesor Fabián no y es qué pasa con con el cuerpo y con el espacio y pensaba en una reflexión a partir de el claustro no es cierto y estar enclaustrados en un espacio de reflexión o en un nuevo claustro de reflexión los claustros aunque los podemos datar desde Egipto incluso Sumeria bueno tienen una representación más fuerte en la tradición judío cristiano un lugar arquitectónico de encuentro donde los monjes se reunían a recibir ciertas tareas que deberían desarrollar me gustó mucho el la propuesta de Carlos sobre el espíritu de cuerpo y cómo aparece un escenario también espiritual en esta en esta pandemia esto nos permite de alguna manera abrir nuevos desafíos nuevos territorios yo diría que son nuevas topologías tecnologías de tránsito entre la biosfera ¿no es cierto? de ese mundo que habitamos nuestras casas como decía Fabián y que concebimos como una cierta realidad pero también la tecnósfera como ese mundo que creamos y que existe también en la realidad y que habitamos ¿no? incluso mucho antes de este momento de encierro entonces estos nuevos territorios nos presentan digamos a priori dificultades que yo las la había algunos señalamientos primero entidades que no estaban preparadas para 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 el enclaustramiento y no estaban preparadas en términos tecnológicos pero también estéticos alumnos invisibles ¿no? alumnos que encontramos ahí sí como decía el maestro Carlos Trilnik con pantallas y micrófonos apagados y se invisibilizan ¿no? dentro de dentro de una dentro de un status quo de la de la enseñanza esto requiere entonces nuevos protocolos de encuentro en la tecnósfera nuevos modelos de educación nuevas plataformas sobre todo para los campus virtuales ¿no? estoy de acuerdo que por ejemplo la Universidad Javeriana su plataforma está 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 pegada a a a las plataformas de Microsoft y obviamente ahí vamos a encontrarnos con 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 una pérdida de soberanía en los datos en y en en los programas mismos hay una falta de atención ¿no? por parte del profesorado y el estudiantado ¿no es cierto? donde el profesor estoy de acuerdo y pienso que hay un recurso ahí está en su casa y tiene empieza a tener otro tipo de discursos digamos en los discursos de la de la formación más tradicional los nuevos recursos ¿no es cierto? que nos han brindado las universidades aunque nosotros los vemos como nuevos son recursos obsoletos creo que ya un recurso como Zoom por ejemplo o como como las plataformas virtuales para el encuentro deben ser replanteados porque hay una obsolescencia en esta forma de encuentro sucede por ejemplo con las plataformas libres o con los o con los colectivos o grupos por ejemplo los grupos de software libre ¿no? que hablan de aperturas realmente son los grupos más cerrados y son grupos que aunque facilitan digamos ciertas herramientas están encerrados en unas entelequias ¿no? donde el resto es de alguna manera ignorante y no puede entrar en el lugar del software libre ¿no? también nos ha traído de alguna forma este encierro ventajas ¿no? y es que nos propone la transformación de los recursos justamente la transformación y la infraestructura ¿no? o sea cómo se destinan los recursos por ahí los recursos en la universidad ya no deben ser destinados no es cierto a grandes infraestructuras arquitectónicas sino probablemente a severas infraestructuras tecnológicas ¿no es cierto? que tienen que ver justamente con esta digamos atomización ¿no es cierto? del estudiantado hay que replantear la sociedad del espectáculo ¿no? esto se ha dado en términos digamos macroeconómicos con la pandemia ¿no es cierto? y es que vemos que los grandes afectados sí hay una institucionalidad estaba remarcada y que de alguna manera es la que más siente el golpe de la de la pandemia esta 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 sociedad del espectáculo de pronto como también nos decía nuestro amigo y colega italiano nos hace volver ¿no es cierto? a ciertos orígenes que yo no los vería los orígenes estos del cine y plataformas comerciales sino porque no más cercanos al nuevo cine americano o a los nuevos cines de los años setentas ¿no es cierto? que replantearon las formas digamos de ver el audiovisual en términos comerciales creo que nos permite también una vuelta o una relación a a esa profunda unión y relación entre el discípulo y el maestro creo creo que justamente conforma una nueva condición ¿no es cierto? frente a una sociedad de masas y eso incluso teniendo en cuenta ¿no es cierto? los los avatares creo que es muy interesante este momento para justamente desde una creación audiovisual poder tener no alumnos invisibles pero sí unas otredades ¿no es cierto? en términos de poshumanismo ¿por qué no? ¿no? yo hay veces pienso que sería interesante tener un alumno planta o un o un alumno gato que ya los tengo ¿no es cierto? y que empiezan a generar otro tipo de pensamiento desde esas estéticas poshumanistas esta condición de lo humano nos exige entonces nuevas formas estéticas del audiovisual creo que esas nuevas formas digamos cohesionadas con 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 las antiguas formas ¿no es cierto? pues nos van a dar un nuevo audiovisual un audiovisual ¿no es cierto? que a partir de las redes neuronales las aplicaciones libres aplicaciones donde ya uno puede crear su propia red social y no pertenecer o a youtube o a facebook o a las grandes plataformas comerciales ¿no es cierto? deben ser revisadas las redes neuronales deben ser revisadas creo que entonces aquí lo que se está planteando como punto final es esa vuelta ¿no es cierto? a la relación entre maestro y discípulo en una era digital bravo gracias Andrés gracias Andrés no sabía viste por silenciar los micrófonos lo tenés cerrado le toca está tomando agua perdón bueno ahora vamos a invitar a dos profesoras nuestras de Argentina para que de alguna manera nos representen en este en esta primera parte la queremos invitar a Patricia Susana Landó más conocida como Susana Landó que bueno es una de las profesoras con mayor trayectoria de nuestra facultad es coordinadora del posgrado de convergencia multimedial y tiene una vasta trayectoria tanto en la universidad pública como en la universidad privada donde da clases en la UAD Susi Gracias Marcelos gracias a todos los profesores que me antecedieron y que nos permiten armar este rompecabezas y los invito a un viaje de cinco minutos en estos cinco minutos quiero contar algunas experiencias concretas del aula donde la mayoría de los profesores tenemos que sí o sí estar batallando la realidad nuestra es estamos contratados para ser profesores estamos aislados no podemos ir a las universidades y tenemos que revolver nuestras cajas de herramientas nuestros conocimientos y de esa forma ver qué hacemos todos los días con nuestro trabajo docente agrego cada vez más pauperizado y cada vez con todas las condiciones que el neoliberalismo nos impone dicho esto quiero decir y también tomé una frase el fetichismo de los artefactos supone atribuirles cualidades modernizadas casi mágicas que obviamente no tienen esta frase es de Carlos Trilnik la tomé también porque representa que no somos amantes de los aparatos no somos amantes de los dispositivos pero los dispositivos están los artefactos están y hace 20 años que estamos rodeados por discursos de las tecnologías de información y comunicación entonces en marzo en la universidad privada si yo quiero trabajar tengo que zambullirme a una pileta y nadar sobre plataformas que realmente desconocía empezamos a chapotear en ese arena movediza y en esas arenas movedizas nos encontramos con gente que usa Apple gente que usa Microsoft y todas las interfaces que hacían que cada uno de nosotros teníamos que ver cómo nos adaptábamos el sonido en el Apple anda así en Microsoft anda así cómo anda la interfaz de Teams cuando hablamos con todo el grupo si aprenden los micrófonos apagan los micrófonos dado esto y varios me conocen el tema de la experiencia del usuario el tema de las interfaces empezó a aparecer como un tema importantísimo amo el trabajo presencial amo el movimiento y moverme dentro del aula pero como bien dijimos hoy el confinamiento hace que los cuerpos tomen otras dimensiones no coincido en que los nativos digitales saben cómo batallar con esta época tienen tantos problemas nuestros estudiantes como nosotros y vamos encontrando una forma de diálogo coincido con empatía coincido con comunicación pasamos como bien dijo también otro profesor de la sociedad del espectáculo y la sociedad de la pantalla a individuos detrás de la pantalla que tenemos que ver cómo armamos un colectivo entonces para respetar los tiempos armamos pequeños grupos en las aulas virtuales armamos formas de comunicación a través de enlaces de Sheets y Meet a través de enlaces de Zoom a través de todos los enlaces hasta de WhatsApp todo viene bien para armar una educación sincrónica con los elementos que tenemos en uno de los grupos armamos casting virtuales yo doy realización de cine y televisión y entonces armamos una biblia de trabajo en la primera etapa de desarrollo de proyecto audiovisual pudimos debatir en los pequeños grupos cómo íbamos a darle la estética la ética al proyecto después fuimos armando estrategias para llevar adelante esta situación que requiere un montón de desafíos en la universidad pública tenemos 120 alumnos 200 alumnos entonces qué hicimos por un lado grabamos las clases todas las clases que podíamos y las poníamos las colgábamos en obviamente toda la batería de GAFA Google Amazon Apple Facebook y todo lo que estos servidores internacionales nos proveen armamos un canal de YouTube vinculado a la cátedra y todos los alumnos que tuvieran problema de conexión los conectábamos vía el canal en forma sincrónica los alumnos que pueden estar en forma sincrónica les damos horarios concretos para trabajar en pequeños grupos y nos dividimos para que la tarea se lleve adelante hasta que podamos tomar mate todos juntos otra vez hasta que podamos encontrarnos todos juntos para sintetizar estamos probando modos los equipos de trabajo ahora requieren community manager para enganchar a los alumnos requieren audiovisualistas para armar TikTok para armar Facebook para armar Instagram para armar redes sociales obviamente acá tenemos todas las capas generacionales gente de 60 para arriba gente de 40 a 60 y gente de 25 30 a 35 armamos equipos docentes donde cada uno en su rol y en su tarea y ojalá todos pagos debemos llevar adelante este confinamiento y brindo para que dentro de poco podamos salir y volver a comer asados paellas y todo lo que nos convoca y que lindo es armar un colectivo humano y que los artefactos sean solamente un lugar para seguir comunicándonos y que seamos seres humanos y colectivos humanos siempre les agradezco mucho la invitación y esto es lo que quiero compartir con ustedes gracias gracias susy marcelito gracias susana gracias susana patricia ahora le podemos cambiar el orden a los nombres gracias susy me toca presentar a adriana farías que es de la una de la universidad nacional de las artes hace poco dirige no hace poco ya hace como 20 años un posgrado que nosotros tenemos que es el posgrado de arteterapia y además hace unos meses está trabajando con nosotros como secretaria de posgrado bueno adriana que está ahí no la veo en todas las las caritas pero sé que estás no se te escucha adri el micrófono ahí está no no te lo volviste a tapar no el micrófono habilitalo ahí está no toque más listo los entiendo y los escucho hola como están a todas a todos a todes lo que yo quiero escribir porque me dijeron que eran tres minutos así que en general yo trato de responder a ello bueno desde mi doble función como docente de la materia de grado teoría y técnica de grupos y como secretaria de posgrado del departamento de artes audiovisuales fue todo un desafío un desafío y aprendizaje esto de la enseñanza remota del audiovisual universitario en tiempos de pandemia en mi caso personal pensar en una materia que invita a comprender el concepto de grupo en una disciplina dentro del campo audiovisual que básicamente trabaja en equipo y teniendo en cuenta que como cátedra planteamos dinámicas de grupos dinámicas grupales intentamos sostener este espíritu a través de construir un puente de comunicación voy a seguir un poco la línea de la compañera que habló antes y también de la compañera mexicana intentamos sostener este espíritu a través de construir un puente de comunicación híbrido pensando que las aplicaciones sincrónicas son lo más cercano a la presencialidad en estos momentos de pandemia es decir sumamos a la plataforma de nuestra universidad Universidad Nacional de las Artes esa plataforma se llama EVA y creo que a muchos nos gusta cómo se llama siendo una plataforma Moodle le sumamos una aplicación que permitiera el encuentro con los estudiantes en forma sincrónica con respecto al modo que se pensó en los seminarios de posgrado seguimos el mismo criterio la hipidez si bien las poblaciones de estudiantes difieren en cuanto a la pertenencia grado posgrado entendimos que el nivel de demanda que los contenidos de ambas estructuras requieren responden al contexto particular por el cual estamos atravesando y atravesados le hace pandemia cuarentena fantasías de muerte y encierro los encuentros por esta aplicación permitieron que circulara lo vincular es decir un modo virtual que permite la aparición de los sujetos y sus circunstancias sujetos como tales por ello se entiende que hay que tener en cuenta la humanización de estas herramientas y cuando hablo de humanización pienso en lo mejor de los seres humanos como por ejemplo la cooperación la solidaridad la comprensión porque si hay algo que tenemos que tener en claro es que no todos los seres humanos son buenos entonces hablamos de humanizar estas herramientas en función de estos criterios como modo particular y necesario para establecer vínculos que permitan encuentros intersubjetivos acá Daniel comentó y lo voy a tomar digamos tal cual por este método dice él no se constituye una comunidad dijiste ¿no Daniel? digamos que bueno me parece que es justamente un tema que nos interpele absolutamente ¿no? esta cuestión de cómo lograr eso que tiene que ver con lo vincular en fin nosotros intentamos hacerlo digamos a través de esta cuestión sincrónica en el posgrado si hubiere que marcar una diferencia es que todos los seminarios fueron sincrónicos y son lo entendimos como una necesidad y rápidamente respondimos a ello se abre un espacio interesante para poder pensar acerca de este nuevo formato como dispositivo de enseñanza aprendizaje de las artes audiovisuales preguntas reflexiones un tiempo que nos interpela para terminar decir que todo lo que se pudo y pongo acento en lo que se pudo hacer fue porque en cada espacio de gestión en cada espacio estuvo una persona gestión docentes no docentes estudiantes respondiendo con solidaridad comprensión como un acto de amor y al decir de Truffaut y esto es como para terminar él decía esto el amor es el único argumento posible el argumento de los argumentos con esto termino y digo que esto que estamos haciendo tiene que ver con el amor nada más muchas gracias Adriana aplausos a la distancia como siempre y para todos la verdad vamos a darle la palabra a Sergio a Sergio Navarro que es la hermana República de Chile Sergio es alguien que uno me pasa con varios que no sé cuando lo conocí no recuerdo ya de hace tantos años en qué momento fue la primera vez que nos vimos pero bueno es alguien que ha recorrido varias universidades la última vez que nos encontramos frente a frente fue en Buenos Aires pero anteriormente en Valparaíso en el Festival de Cine de Viña del Mar te acordás de Sergio pero bueno más allá de estos recuerdos melancólicos cuando pisábamos las veredas de nuestras calles de nuestras universidades bueno te paso la palabra Sergio tenés que levantar el micrófono abrí el micrófono no se te escucha el micrófono micrófono lo detenés apagado vos porque no te lo podemos abrir desde acá ahí está perfecto perfecto bueno muchas gracias Marcelo por la invitación por estar acá con este grupo tan extradenario de personas yo también me quiero sumar al homenaje a Carlos Tchenik que fue un videísta decíamos entonces yo lo conocí hace 20 años atrás vino a Santiago a dar una clase y a mostrar su trabajo que fue un extradenario fue un gran impulso un gran aporte que él hizo al movimiento que se estaba haciendo entonces de videoarte en Chile así que quiero rendirle un homenaje a este gran hombre por su participación por su aporte a este avance en el audio bueno quiero ahora entrar en materia me llamó mucha atención lo que dijo Fabián porque también hayamos estado pensando nosotros acá en Chile que estaba apareciendo un doble espacio estaba apareciendo el espacio formativo y estaba apareciendo el espacio virtual el espacio formativo es el espacio tradicional que siempre hemos utilizado para hacer clases para hacer marchillas para hacer talleres o sea para intercambiar en forma directa lo que es la formación audiovisual y frente a esto surge un espacio virtual que tiene otras características pero que van junto con lo anterior y estas características son evidentemente que es un espacio mucho más eficiente para la instrucción para entregar digamos técnicas o simplemente para entregar conocimientos como lo que aparece en internet que son conocimientos que uno tiene acceso directo por lo tanto es otro medio y vamos a tener que batallar en el futuro digamos con estos dos espacios que hasta ahora estaban juntos y ahora por ahora del internet y en particular por la pandemia notamos que se han separado y que están apareciendo dos espacios que son bastante distintos a este aspecto quiero señalar algunas cosas que hemos nosotros detectado como el choco como dijo alguien de ustedes ciertos aspectos que han aparecido con el aula virtual la distancia del espacio virtual crea incertidumbres incertidumbres de quienes están al otro lado los alumnos o no están efectivamente si participan o se esconden la participación se vuelve cada vez más difícil de controlar o sea hemos notado que acá está apareciendo un fenómeno y que es el fenómeno del ocultamiento de los alumnos o de la persona del otro lado no solamente de los alumnos hay una suerte de ocultamiento porque había algo que no por lo menos en las aulas donde hay pocos alumnos uno puede tener conocimiento de toda la gente que está allí e interactuar con ellos eso se estaba perdiendo por esto de que se puede silenciar y se puede apagar la cámara efectivamente se está produciendo un fenómeno de ocultamiento podemos aplicar un powerpoint a la sesión pero a veces nos obtienen reacciones no sabemos si vale la pena hacer eso el sistema de videoconferencia presenta una incapacidad de leer el lenguaje corporal de repente se producen silencios estarán los alumnos participando simplemente están en pantalla el hecho que los alumnos no se desplacen al aula hace que mentalmente sigan en sus clases y no se desplacen a la actividad docente entonces aquí aparece otro fenómeno que ya no hay separación digamos o sea se produce entre la casa y la parte laboral o sea que se produce esa división bastante tajante y que alguien de ustedes decía que se podía aprovechar justamente la intimidad del hogar para crear otro tipo de relaciones pero todavía no se ha creado eso todavía se sigue sintiendo que es como una transmisión al hogar o sea todavía no hay una cierta comunidad que nos permita decir ok yo te estoy invitando a mi hogar ven a conversar conmigo eso todavía no se da me da la impresión que tiene mucho que ver por ejemplo con lo que pasa en un noticiero de televisión donde el que está leyendo la noticia trata de estar en tu casa y decir mira yo estoy en tu living estoy en un plano medio conversando contigo estoy muy cerca de tuyo y quiero que me recibas entonces pero uno nota que hay una separación hay una distancia que no se puede conseguir otra cosa que también es interesante señalar es que acuerda usted cuando se produjo el advenimiento de televisión hubo gente que pensó que el cine se acababa y por lo tanto la televisión venía a reemplazar toda esta digamos economía de espectáculo cierto y también el arte cinematográfico que se había producido sin embargo ustedes ven que llega la televisión y se crea un nuevo espacio espacio de televisión que tiene otras características que tiene que ver con la información más inmediata que tiene que ver con noticias que tiene que ver con entretenimiento por ejemplo lo que era tan popular en el cine que era el musical dejó de producirse y pasó a ser una tarea de la televisión a nosotros nos parece que efectivamente eso se está volviendo a producir en el sentido en el sentido que nos parece que el aula tradicional va a quedar un poco como el cine y la experiencia de la televisión va a quedar un poco como la televisión van a quedar como dos espacios distintos esto permitiría que en el espacio del aula se pueda de alguna manera desarrollar otro tipo de enseñanza un tipo de enseñanza que esté más basado más ligado a lo que es la tradicional forma del maestro esa persona que tiene experiencia y que puede por lo tanto ser de alguna manera transmitir algunos aspectos que no se pueden transmitir de otra manera sino de forma presencial o sea se va a revalorizar el aspecto presencial y por otra parte muchas cosas que son más bien de carácter instruccional van a quedar para este otro medio o sea se va a producir una cierta repartición digamos entre lo que es el aula y lo que es el aula de internet eso hay que tomarlo muy en cuenta que estamos frente a un cambio de paradigma ¿cierto? el paradigma que teníamos antes que era del aula en el cual uno tiene una cierta seguridad porque llegan los alumnos y que es presencial que se yo y este paradigma en el cual aparece un competidor por decirlo de alguna manera que es este otro aspecto en el cual se puede entregar conocimiento en internet es mucho mejor para entregar conocimiento incluso que es lo presencial entonces hay que revalorizar lo que es el aula va a aparecer esa suerte de digamos de de educación bueno aquí teníamos muchos aspectos que han aparecido ahora que tienen que ver con las dificultades que tienen todo el mundo en saber utilizar este nuevo aparato digital por ejemplo nosotros hemos contratado que se producen muchas consultas cada vez más extendidas llegan consultas en whatsapp en cualquier horario a veces en la madrugada el consultorio no para nunca la bandeja entera empieza a colapsar las consultas son técnicas de comprensión y también afectivas en la pandemia ha crecido mucho la consulta afectiva por este asunto de la soledad y complicaciones técnicas como de cómo ingresar a la sesión los micrófonos apagados lo cual distrae y ocupa parte de la sesión a veces se pierde tiempo porque no se encuentran links de entrada normalmente los videos de la sesión se suben a la plataforma de la universidad pero esto está colapsada se colapsan también las plataformas están también los chats durante la sesión que se acumulan en la bandeja y no se alcanzan a contestar a veces hasta se incorporan los apoderados porque como que todos los más coloquiales entonces los apoderados también empiezan a preguntar qué pasa con la carga del estudio que ven a sus alumnos a sus hijos con mucho estudio esta nueva normalidad crece la videoconferencia individual de grupos pequeños estaría bien pero todos se vuelven gorroso cuando los alumnos llegan atrasados o no llegan a la sesión el profesor queda esperando un largo rato para dar por cancelada la cita se mezclan las interacciones laborales con las personales los asuntos técnicos se vuelven cada vez más una excusa para no participar o sea el fenómeno del ocultamiento es un fenómeno que está apareciendo fuertemente y que va a haber que dar cuenta de eso o sea de cómo desarrollarse esta táctica esta forma en el cual se puede desarrollar una nueva forma de aula en el cual se puede considerar estos dos espacios que hemos visto desde el comienzo el espacio virtual y el espacio de aula que tiene ahora que convivir eso más o menos lo que yo quería decir gracias muchas gracias Sergio Marcelo el micrófono lo tenés cerrado te toca presentar a vos que dice Sebastián no sé si es Sebastián o Sergio no, no es Sergio ah, es Sergio bueno bueno no puse su nombre siguiendo la lista y pasamos ahora a Julio César Lara Bejarano que es profesor de la Universidad Autónoma del Caribe y de la Universidad de Maclalena en Colombia y que no te veo en las pantallitas pero que bueno cuando quieras podés comenzar gracias perdón ahora sí ya me deben estar escuchando listo añadiendo añadiendo más tela lo que se ha comentado lo que uno demora en ingresar con el asunto del sonido pero bueno lo primero es agradecer esta invitación a mi colega Arianna García Rivelo que a través de un evento casual en el que la Universidad Nacional y la de Magdalena convinieron en Bogotá tuvimos el chance de conocernos este es otro momento para conocerlos también ustedes para dialogar al respecto de esto que les puedo decir excepto que pues en una ciudad como esta en la que habito que es del trópico colombiano en un principio creíamos que nos arropaba la temperatura como un beneficio cuando se empezaba a hablar de que el COVID no resistía ciertos climas y realmente eso ha sido muy falso hemos visto recrudecer unas cifras y cada vez más el aliento de poder recobrar la normalidad que teníamos está distante y uno asume que la realidad es o trabajamos con lo que tenemos o evidentemente nos recluimos y eso es una muerte en todo sentido no solamente en el aspecto físico ahí es donde yo hago un paréntesis es que yo no recordaba la pedagogía posible sin la movilidad sin ese desplazamiento para mí la clase tenía algo de histriónico una proxemia ya yo podía ubicar todos mis elementos de trabajo y disponer de un espacio en el cual mis alumnos y yo nos situamos y se podían intercambiar las posiciones incluso no por dinámicas que se plantearan como caso ocasional sino en lo ordinario la inflexión vocal el desplazamiento el mismo acto de encender o apagar la luz cuando era un momento de proyección y después un momento de diálogo o el momento de presentación de un ejercicio todo eso tenía algo de puesta en escena y sentía yo que tenía una respuesta muy interesante que a la larga tornaba interesante que los estudiantes me retroalimentaban de una manera inmediatamente verificable todo eso cuando nosotros recibimos en marzo a mediados la notificación de que tenemos que recluirnos de que hay un confinamiento preventivo que se avisó ahora a nivel nacional inmediatamente a nosotros nos plantean diferentes problemas yo trabajo acá con la universidad de autónoma del caribe en barranquilla pero suelo desplazarme a santa marta que es una población costera del departamento del magdalena allá está la universidad del magdalena la autónoma del caribe es privada la del magdalena es pública pero en barranquilla también trabajo con la escuela distrital de artes y tradiciones populares es conocida por su sigla su abreviatura como eda y esa es una escuela que tiene horario nocturno que le permite en el día a sus estudiantes laborar en diferentes oficios y con un target de público al ser una entidad de hecho que hace parte de la secretaría de cultura y patrimonio del distrito le permite un rango amplio ahí tengo estudiantes que van desde los algo inferior a la mayoría de edad o sea pueden tener 15 16 años a estudiantes que están obviamente ya en la como adulto mayor y nunca ha habido eso nunca planteé inconvenientes salvo que se hacen unos casting en donde se determina si está o no apto porque la persona va a desarrollar al final un certificado como técnico laboral asistente en y ahí es donde yo estoy en el programa de audiovisuales que tiene modalidad en cámara y luces modalidad en postproducción y en sonido digital yo estoy vinculado exclusivamente con la de cámara y luces por lo pronto mientras que en la autónoma del caribe en el programa de diseño gráfico doy materias de imagen audiovisual y de cine para estudiantes de diseño gráfico que desarrollan la competencia audiovisual y en la universidad del magdalena si propiamente estoy en el programa de cine y audiovisuales con materias de historia del cine primera parte y de paso de análisis y crítica audiovisual entonces miren que el espectro por un lado va a lo específico del oficio y por otro lado en otras áreas pero que también permean con la competencia audiovisual entonces ¿cuál es el asunto? primero cuando arrancamos con lo de la de las universidades tienen en ese momento una plataforma pero hasta ese momento nosotros no la empleamos Microsoft Office 365 entonces viene el asunto de irnos a Teams pero nosotros si contábamos ya con algo llamado Exia que es una plataforma Moodle en la que veníamos trabajando con la administración de contenidos una gestión de contenidos ahí colgados que los estudiantes en su tiempo asincrónico podían autónomo podían laborar ahora era vincular eso a la herramienta de Teams entonces diseñar los Teams y empezar ese trabajo por el lado tanto de la Autorma como por el lado de la Universidad del Magdalena solo que la Universidad del Magdalena no disponíamos de la misma plataforma Moodle sino de otra conocida como Blackboard cambia la interfaz un poco el uso la utilidad de ambas cosas pero realmente disponemos básicamente de lo mismo colgar cosas en texto colgar bibliografía videografía etcétera ahora esta dinámica entonces nos plantea es inmediatamente un asunto de replantear teoría y práctica porque éramos conscientes de que las cosas nos iban a ser iguales y venían los problemas que ya hemos ya he escuchado en las diferentes participaciones que me antecedieron respecto a cómo verificar realmente la atención y ahí es donde viene el asunto de que también unos ejercicios que se tenían planteados para la presencialidad todos tenían que modificarse una rúbrica que antes no servía para lo presencial esa rúbrica ahora tenía que contemplar otras cosas de paso que los recursos que nosotros ya no teníamos a la mano porque la universidad los proveía o que los estudiantes podían por su cuenta en un desplazamiento natural y normal conseguir ahora tenían que ser los de la casa los que se contaban que si antes era un trabajo de equipo una dinámica de grupo se podían convenir diferentes fuerzas con diferentes herramientas ahora no ahora el asunto es lo que cada quien tiene en su propia austeridad en su propio hogar incluso el hogar como espacio de trabajo o sea que si estamos en algo audiovisual que debía incluso como ahorita mencionaban en lo documental o en la ficción desplazarse concebir el interior o el exterior como locativo diferente ahora no ahora era un interior que podía ser la misma interpretación de exterior dependiendo de cómo ubicar a la cámara y de qué se permitiera o no ver entonces comenzamos a replantear eso y inmediatamente comenzamos a caminar con reuniones con dinámicas del mismo programa para ir evaluando entonces íbamos elaborando como informes de cómo el día a día se iba presentando y una cosa muy notoria era el problema con el fluido eléctrico acá tenemos una compañía que no precisamente brilla por su asertividad en eso y realmente pues te podías dar cuenta con que tú en el monitor o monitora en el curso te reportaba que tantas personas no se podían conectar porque no tenían fluido eso incluso uno al principio dudaba hasta que uno mismo comenzaba a ser víctima recurrente y pues uno no quería indudablemente pues vacacionar tampoco era la idea éramos víctimas de lo mismo en diferentes partes y lo otro era la carencia del sistema alguien tenía un computador mejor dotado otro no otra persona tenía un celular mucho de mucha mejor gama que otro y la conectividad no todo el mundo tenía 20 megas algunos tenían menos de 10 megas otros tenían un plan de datos y entonces comenzó a discutirse qué había que hacer por ejemplo en la calificación si lo cualitativo o lo cuantitativo que veníamos trabajando yo al estar en la universidad del magdalena tenía otro el otro escenario simultáneo y en una reunión que nos hizo el decano nos planteó que primero si una clase de tres horas se estaba presentando normalmente en lo presencial y uno medía ese tiempo ahora uno tenía que tantear el terreno y tratar de modificarlo y adaptarlo en qué medida ese tiempo era justo manejarlo al límite o podía reducirse ¿por qué? porque había estudiantes que invertían su plan de datos y también merecían conservar algo de ese plan de datos posterior a la clase de uno porque no éramos la única clase eran otras las que venían en esa parrilla entonces el asunto era si pueden ser menos de tres y hay algo de trabajo hay algo del tiempo asincrónico ahora que se va de pronto va a incorporar algo de lo que tú podías trabajar en la presencialidad bueno listo la inversión de plan puede ser diferente a solamente contigo en la presencialidad recordemos que herramientas como Zoom o como Teams consumen demasiado datos no es lo mismo estar en YouTube que en estas herramientas y yo comencé también a ver cómo aplicaba eso porque tenía clases que tenían tres horas y tenía clases que tenían dos horas y comencé a tantas ir a decidir sobre el camino que conservaba que disminuía pero sabía que tampoco iba a aumentar aunque alguna vez algún curso me decía bueno profe pero no vamos a tener la otra clase yo decía bueno interesante que hay una actitud positiva para continuar optimista pero tampoco puedo abusar o sea pensaba en eso en la economía del recurso y viene el asunto de que en la del Magdalena se plantea la cualificación que no la cuantificación o sea nos dicen usted tiene que recoger unos datos numéricos si usted establece su rango pero cuando llegue el momento de calificar usted va a tener tres criterios cumplimiento cumplimiento destacado o no a prueba esos tres criterios son los que van a marcar y en ambas entidades pública y privada Barranquilla y Santa Marta se empezó a hablar de que la otra posibilidad también era contemplar que si alguien perdía el crédito este semestre ese crédito perdido fuera asumible de una manera no penalizable para el siguiente porque se entendía de pronto algo otro tipo de factor desde el recurso hasta la misma situación anímica porque es que todos estos componentes psicológicos comenzaron a aparecer yo tenía estudiantes que me decían hoy en mi condominio hay cinco casos en mi casa mi papá estaba enfermo la mamá de un estudiante también estaba grave entonces todo eso afectaba y sin embargo mucha gente se manifestaba en otros tiempos diferentes a la presencialidad por el correo electrónico etcétera y respondía pero yo toleraba también eso yo a la larga eso en las universidades fue una dinámica y había una plataforma pero entonces entra el caso de la EDA la escuela distrital nunca se planteó un escenario virtual porque es una escuela técnica técnica yo todos mis colegas en cada clase teníamos una parte presencial teórica pero eso era para dar el concepto de lo que inmediatamente había que decir hacer de modo técnico y para eso había que buscar su juego de luces su juego de cámara su flex sus herramientas y distribuirse en un espacio que de hecho es un colegio público porque la escuela distrital hace uso en las noches de los colegios públicos que en el día son de primaria o secundaria y en la noche se convierte en escenarios porque que la EDA tiene danza teatro carnaval carrozas de carnaval que en Barranquilla ustedes saben pues tenemos un evento reconocido por el UNESCO y hay todo una economía de mercado creativo como ahora en este momento se ha llamado en este gobierno economía naranja en fin el punto es ahora el asunto de la virtualidad nos cogía en una delicada situación que hacíamos congelamos o continuamos y el asunto fue crear EVA experiencia virtual en arte que otra colega por ahí mencionaba algo bonito acerca de que les gustaba el nombre de EVA acá también nos cayó muy bien aparecieron entonces muchas EVAs y muchos Adanes todos nosotros ahí porque decíamos listo ahora EVA ¿qué es? viene siendo como y yo les participé en algo de una presentación que a través de mi colega pueden tener en EVA uno observa una interfaz que es muy sencilla pero te permite colgar contenido y entonces no teníamos Teams el dinero es reducido entonces nos dicen busquen su herramienta yo no quería usar Zoom porque en esos momentos salen todas las brechas de seguridad de Zoom y comienzo a probar Jitsi comienzo a probar Google Meet comienzo a probar la misma Skype y todas las limitantes de la que más me preocupaba era que yo quería hacer streaming y el video y el audio en tiempo real sin desfase sin pérdida de elipsing o sincronía labial se daban dos herramientas mejor en Teams y en Zoom cuando yo compartía la pantalla en tiempo real todas las demás me permitían cosas en tiempo real pero el video se desfasaba y me di cuenta que listo cuide precauciones tomar con Zoom y Zoom ofrece un parche y listo empezamos por Zoom entonces Zoom se volvió la herramienta en la Escuela Distrital de Arte para la virtualidad y en la sincronía EVA pero vino el asunto también de elaborar tutoriales entonces por ejemplo yo volví a editar nosotros yo tenía años sin editar porque realmente estaba confiando más en la pericia de un operario y cuando tenía alguna labor de montaje prefería pagarle a la persona que operara un Premier Pro y yo estar decidiendo el montaje porque me gusta el montaje pero ahora pues en esto de la economía del recurso tampoco tenía Premier no quería acudir a opciones piratas con sus riesgos de paso y el asunto pues ético de estar trabajando en un asunto con mis estudiantes y dando ese ejemplo y vino el HitFilm Express una empresa que se llama FX Home un software ligero muy parecido a Premier y que me permitió comenzar a elaborar mi tutorial el tutorial entonces era para algunos colocar un celular y grabarse en tiempo real y después editar eso y yo comencé a pensar en que en el espacio en el que estoy ahora también un poco víctima de la situación incómoda de la pandemia no se me daba para estar preocupándome por un juego de luces y una posición de cámara y decidí utilizar algo que el software de Windows 10 ofrece que es la barra de juegos Xbox que me permitía abrir una plantilla que yo desarrollaba en PDF y que le cuelgo a mis estudiantes Julio vuelvo lo de Julio igual ya estábamos medio ya pasados de tiempo así que como indican las normas de esto vamos a seguir con el próximo con el próximo la próxima orador digamos el próximo invitado va a ser Franco Palazzo perdone que la memoria se me estaba complicando que es el jefe de departamento de artes audiovisuales de la facultad de artes de la plata Franco si estás por ahí y después vemos si le damos un cierre a Julio hola que tal como están ahí está Franco bien bueno les agradezco les agradezco profundamente la invitación me parece que es un espacio fundamental este espero que que se repita también me me interesa específicamente poder continuar con estos vínculos y con yo estoy acá en la plata y me parece que estamos muy cerca de Capital Federal se puede establecer después alguna triangulación también con con los Marcelos para seguir charlando de estas cosas que son muy interesantes hay un montón de cosas que ya se fueron diciendo y reflexionando sobre lo que tiene que ver con la educación en estos entornos virtuales y sobre la cuestión del cuerpo la presencia del cuerpo las distancias y demás me interesa en principio hacer una breve contextualización de donde estamos parados acá en la carrera de artes audiovisuales de la Universidad de la Plata en la Facultad de Artes y después una breve reflexión tratando de pensar específicamente lo que tiene que ver con la educación del audiovisual los problemas muy específicos de enseñar audiovisual acá en la Facultad de Artes es una facultad muy masiva tiene aproximadamente 17.000 estudiantes actualmente unos 8.000 estudiantes de arte activos y en la carrera de artes audiovisuales tenemos activos unos 1.100 estudiantes en este momento de los cuales 500 o 400 son estudiantes de primer año ingresantes ingresantes que hasta ahora llevan casi un cuatrimestre cursado y no han pisado en ningún momento la facultad más que para inscribirse en algunos casos y realizar el curso de ingreso así que es una población que nos preocupa específicamente y bueno tenemos una planta de más de 120 docentes en el departamento de artes audiovisuales específicamente como les pasó a todos y todas los que hablaron antes el aislamiento nos tomó por sorpresa en nuestro caso teníamos la suerte de que la facultad de arte contaba con una coordinación de aulas web que ya funcionaba desde 2018 pensando específicamente en estrategias de educación a distancia así que nos agarró un poquito mejor parados pero bueno la masividad hizo que también tuviera que repensar un montón de cosas que la formación de los docentes en entornos virtuales fuera central también en los primeros momentos de la cuarentena y bueno y todo eso hizo que no pasaran más de dos o tres semanas antes de que la mayoría de las cátedras ya estuvieran en contacto con sus estudiantes a través de las distintas plataformas principalmente de aulas web pero bueno después cada uno también pudo buscar sus estrategias particulares ese tiempo de reacción rápido nos permitió llevar rápidamente tranquilidad a los y a los estudiantes pero provocó a su vez un gran estrés inicial en la mayoría de los y las docentes ahí incluyo también yo soy docente de la materia iluminación y cámara 1A y nos llevó bastante tiempo poder encontrar el equilibrio entre el compromiso educativo la adaptación de los programas de cada materia y lo que era la carga laboral que acá me parece que es que es central también pensar un poco en esto porque ese equilibrio creo que es que es central como para para que esto se pueda sostener en lo que dure el aislamiento y lo que dure la cuarentena y en pensar a futuro también el rol de los docentes y de las docentes ahora somos bastante más conscientes de esto y cada actividad que va diseñando cada cátedra trata de ser muy cuidadosa con esto con el tema de la carga laboral de los docentes ahora somos muchas veces nosotros los que les tenemos que pedir paciencia y comprensión a nuestros estudiantes en relación a los tiempos de devolución a los tipos de devolución y a los plazos de corrección en ese sentido me interesa también destacar el trabajo de nuestra facultad de la secretaría académica que pudo desarrollar muy rápido un protocolo de contingencia para la trayectoria académica en este contexto que puso el acento obviamente en la inclusión pensando en estrategias para que ningún y ningún estudiante quede fuera de las clases dado los grandes problemas de conectividad que había en algunos casos un problema no solo de conectividad sino también de contexto muchas y muchos estudiantes que quedaron en situaciones muy desfavorables más allá de que tuvieran conectividad que por ahí se les hacía muy difícil el acceso a las clases teniendo que compartir una habitación con otras personas o teniendo que compartir la computadora y en algunos casos hasta teniendo que compartir el celular eso sumado al plan de la Universidad Nacional de La Plata que proporcionó hace algún tiempo notebooks a algunos estudiantes y también se aumentó el ancho de banda para mejorar las fluididades de la aula web que esto es importante porque todo el material sabemos que todo el material disponible en aulas web no consume datos entonces eso también fue un gran plan pendiente a la inclusión ya yendo específicamente a la disciplina y tratando de ser lo más breve posible como para hacer honor a estos cinco minutos que nos prestaron para desarrollar nuestras ideas principalmente creo que podemos ver algunas ausencias en la enseñanza virtual del audiovisual que aún no pudimos suplir o no sabemos bien cómo reemplazar y también algunas experiencias que seguro van a dejar un saldo positivo a largo plazo si aprendemos a combinarlas con la situación presencial cuando superemos esta situación que es de contingencia creo que tenemos que tener muy claro que todo lo que estamos viviendo ahora es una situación de contingencia y en algunos casos en particular algunas estrategias en particular tenemos que ser conscientes que son a corto plazo en principio las desventajas ya se ha dicho también me parece la imposibilidad de trabajo en equipo que es una cuestión central en la realización audiovisual sobre todo vuelvo a esta preocupación central de la población de ingresantes porque a nosotros nos interesa mucho poner el acento en la importancia del trabajo en equipo sobre todo cuando ingresan a la facultad y bueno como decía recién tenemos ingresantes que ya están terminando un primer cuatrimestre sin haber en muchos casos ni siquiera conocidos compañeros y compañeras como consecuencia de esto también quedaron paralizados algunos proyectos interdisciplinarios entre estudiantes de artes audiovisuales y cátedras de artes audiovisuales con otras disciplinas artísticas algo que para nosotros también es un eje central porque bueno estando en una facultad de artes de la envergadura que tiene y pensando nosotros nos interesa mucho siempre ser muy conscientes de que pensamos el audiovisual como disciplina artística ¿no? hay muchas formas de aguardar el audiovisual nosotros a nosotros nos parece que el eje tiene que ser ese en nuestro caso en particular y ahí los cruces interdisciplinares con gente de otras disciplinas hablo de plástica hablo de música hablo obviamente de escenografía de multimedia de diseño sonoro bueno nos parece que son centrales y eso es lo que más nos está costando retomar en este contexto y de habilizar en este contexto ¿no? comparto también algo de lo que se dijo antes que las nuevas generaciones no sé si las nuevas generaciones nativas digitales no sé si necesariamente están mejor preparadas para evitar los entornos virtuales eso me parece que está bueno discutirlo creo que la navegación de muchos de estos entornos virtuales muchas veces intentan emular experiencias presenciales ¿no? y proponen experiencias virtuales que son muy distintas a las que las nuevas generaciones están acostumbradas a evitar entonces ahí me parece que eso hay que seguir pensándolo pero sí creo estoy convencido que estas nuevas generaciones nativas digitales están mucho mejor preparadas para incorporar las herramientas tecnológicas contemporáneas en la producción audiovisual y ahí me parece que es donde aparecen las ventajas de este contexto ¿no? que tiene que ver con la consolidación de los dispositivos móviles sobre todo para la aplicación de los temas que se abordan desde las materias realizativas más que nada no se puede discutir ya me parece con qué hay que producir y con qué no qué es mejor y qué no me parece que hoy en día todo vale para producir si son herramientas que tenemos a nuestro alcance y me parece que la clave y ya con esto cierro me parece que la clave tanto desde la pedagogía como desde el quehacer audiovisual está en adaptarse a los recursos con los que contamos y poder abordar procesos creativos a partir de las condiciones de producción particulares de cada uno y cada una me parece que el aislamiento obligatorio fomentó ahí una profunda reflexión sobre esto a la hora de pensar estrategias didácticas y a la hora de pensar la disciplina audiovisual también y esto me parece que es una gran ventaja sobre todo en nuestro caso pensándonos en el marco de la educación pública y desde la masividad también para aprovechar mejor los recursos materiales con los que contamos ya sean muchos o ya sean pocos bueno eso fue todo muchas gracias muchas gracias franco realmente si vamos a seguir empezando a trabajar en conjunto esto es una idea que por eso también quiero agradecer a todos los que están resistiendo a pesar del horario todos los que están mirando en youtube que son más de 60 en estos momentos y que hay gente de la mayoría de los países de Latinoamérica de México hay gente en Estados Unidos Colombia no quiero empezar a nombrar Ecuador Paraguay etcétera Chile Uruguay gente en Europa hay gente de Francia de Alemania de Italia realmente creo que eso nos da energía porque la verdad esto empezó por celular hablando con Marcelo con Almar y bueno se nos ocurrió la idea bueno cómo hacemos y empezamos a construir esto y por eso la idea también es sumar gente de otras universidades de acá como por eso fue ahora bueno hablando de esto de la Universidad de La Plata creo que vamos a empezar a trabajar en conjunto y también la construcción de la asociación de profesores universitarios del audiovisual creo que es realmente herramientas importantes porque bueno algunos dan una idea más positiva otra más negativa de lo que va a venir seguramente lo que va a venir va a ser complicado eso no hay duda pero yo creo que estos medios nos van a ir permitiendo distintas situaciones que es lo que lo vamos a ir resolviendo es decir el futuro siempre es una incógnita y esta vez es siempre más una incógnita porque no sabemos realmente cuándo cómo va a seguir o cómo va a continuar todas estas políticas le voy a dar la palabra a Marcelo Marcelo Betancourt ya si somos una trilogía de Marcelo que es nuestro secretario académico del departamento de artes audiovisuales de la UNA Marcelo por favor estos son los dos segundos que no sabemos si tal muchas gracias muchas gracias saludos a todas a todas hola gente me gustaría me gustaría compartir compartir pantalla si es posible listo Marcelo ahí se puede ver bueno recordate de seleccionar la pantalla que querés compartir y apretar compartir por favor ahí está muchísimas muchísimas ideas tengo una par de anotaciones simplemente quiero plantearles dos cosas antes de comenzar a plantear un esquema y es la siguiente en nuestro departamento en el departamento de artes audiovisuales de la UNA como en toda la universidad nosotros arrancamos arrancamos con el cuatrimestre inclusive estamos llegando a la finalización de esta primera etapa de enseñanza remota lo que sí me gustaría dejar planteado que esa enseñanza remota es forzada absolutamente forzada entonces es una situación donde como comunidad tuvimos que salir a plantear y a desarrollar lo que podíamos en tiempo escaso entonces un poco para poder corrernos de ese espacio es que se nos ocurrió comenzar a ubicarnos en un espacio prospectivo y comenzar a pensar qué es lo que puede venir a partir de esta experiencia y este es el esquema que les quiero dejar planteado esto lo he dividido en dos ejes el primer eje es centrarme en lo que sería la estrategia post confinamiento que es un dispositivo híbrido y quiero aclarar una cosa porque me parece que voy a volver sobre los peligros de esto y lo que quiero plantear es que en realidad los dispositivos híbridos no son nuevos el hibridaje entre el espacio virtual y el espacio presencial surgió como la superación de una vieja discusión que se instaló en la educación superior en la década del 90 recuerden ustedes que en la década del 90 el Banco Mundial y el Fondo Monetario trataban de universalizar la enseñanza virtual porque consideraban que era la manera en ese momento de abaratar los costos de la enseñanza fíjense que ese debate significó hacia adentro de las universidades en los países centrales y en los países periféricos un debate muy fuerte porque desde los organismos financieros internacionales se buscaba reemplazar la función docente a partir de el fetichismo que se había generado en torno a las plataformas que nosotros conocemos y conocemos y que habían comenzado a surgir en forma incipiente este debate en muchos espacios universitarios pudo ser salvado a partir de comenzar a concebir dispositivos híbridos entonces yo creo que fue desde hace mucho tiempo la salida de este debate el no caer en la dicotomía entre lo presencial y lo virtual yo creo que cuando nosotros establecemos un contrapunto entre lo virtual y lo presencial como dos polos de un espacio que no puede ser integrado me parece que retrocedemos y volvemos muchas décadas atrás a lo que significó ese viejo debate ahora pensar en un dispositivo híbrido post pandemia implica necesariamente ir hacia una revalorización de nuestro espacio presencial no le voy a llamar aula a nuestro espacio de interacción yo creo que nosotros tenemos que otorgar un nuevo valor y una nueva función y digo esto ¿por qué? porque las estrategias las estrategias didácticas que son necesarias para un espacio híbrido no se han expandido en nuestra universidad y escuchaba un compañero que hablaba de la importancia del cuerpo del espacio y de la comunicación en nuestras instituciones y no puedo dejar de pensar que nuestras instituciones que tienen en muchas es un fuerte componente conservador la forma en que se controlan los cuerpos responde a viejas lógicas disciplinarias no, no, no no me voy a meter en este camino pero la cátedra las formas asimétricas de control y la fascinación por la presencia y por una voz que surge de un centro único me parece que no no ha sido durante mucho tiempo de los orígenes de la modernidad un obstáculo a las interacciones yo creo que hoy nosotros somos forzados a pensar en dispositivos donde la interacción sea situada a una manera distinta con nuestros alumnos y entonces efectivamente eso nos obliga nos obliga a dos cosas a refuncionalizar el espacio la dimensión presencial y también a pensar en los recursos necesarios para que esto se pueda instrumentar esto planteado esto y lo que quiero hacer en este punto es recuperar el trabajo y el impacto y una dimensión del impacto socio efectivo de lo que ha tenido la pandemia durante este periodo nosotros pudimos sostener fuertemente esta dinámica a partir del fuerte trabajo docente realmente nuestra facultad para poder sostener una dinámica donde se ha dado una interacción con cerca de 4.000 alumnos y esto ha sido el entorno de lo que son nuestras universidades masivas los cientos de docentes que aportaron este trabajo vienen desarrollando un profundo trabajo reflexivo y esto es muy importante nosotros salimos de este proceso vamos a ser otros docentes porque nos ha obligado a efectuar una curaduría muy fuerte de los materiales que estábamos utilizando pero también de las estrategias que estábamos desarrollando es decir hoy no somos los mismos docentes que fuimos hace un año y lo mismo cabe a los alumnos que se vieron afectados en una primera instancia y se comprometieron en una interacción con nosotros para poder producir conocimiento es decir de esa manera se desestructura la forma en que uno es docente pero también la forma en que uno es alumno porque efectivamente el oficio del docente y el oficio del alumno se construyen en función de una dinámica presencial que responde a viejas ideas de nuestras instituciones ahora frente a esto la posibilidad de una transformación surgen unos peligros que me veo obligado a mencionar en la medida en que nosotros sostengamos una contradicción fuerte entre lo presencial y lo virtual como polos irreductibles me parece que pasaremos esta pandemia y volveremos volveremos una instancia presencial donde nuevamente digamos no hay diálogos en muchos casos sino que el peso queda centrado fuertemente en el docente y hay escaso baja interactividad muchas veces creo que esto es lo que nosotros tenemos que afectar ahora para cerrar voy a tomar el apunte y el aporte desde el ámbito de producción audiovisual realmente si nosotros pensamos en estrategias de enseñanza distribuida donde la hibridez entre lo virtual y lo presencial digamos nos permite entramar una conectividad que va mucho más allá de la tecnología porque la conectividad es tecnológica pero al mismo tiempo es cognitiva y es conceptual digamos porque esa conectividad se pone en juego no solamente en la dimensión virtual sino también en el aula cuando nosotros interactuamos con nuestros alumnos y nos corremos del espacio de ser centro de la palabra y cedemos la palabra al otro generando una instancia de diálogo permanente en la medida en que nosotros busquemos desarrollar estrategias de este tipo yo creo que desde los ámbitos de producción audiovisual no solamente de la enseñanza hay muchas experiencias suelen ser marginadas o marginales en los espacios académicos de producción de contenidos académicos hemos visto en los últimos años el desarrollo de los documentales interactivos de no ficción y me parece que estos productos pueden ser insertos e inscriptos en estrategias didácticas distribuidas y así como menciono los documentales interactivos puedo hablar de video 360 puedo hablar de la realidad virtual puedo hablar de la realidad ampliada y esto no como una categoría ajena sino como productos que nuestros realizadores audiovisuales desde hace varios años vienen produciendo realmente hay muy buenas experiencias y les digo que es muy importante significativo y productivo por ejemplo en los espacios del aula poder compartir muchos de estos productos y estoy recordándonos para terminar una vieja experiencia que hicimos vieja porque la hicimos el año pasado invitando a dos realizadores a Nicole Metzer y a Ariel Aureli que son dos productores que generaron dos cortos de realidad virtual y el poder compartirlos en un aula universitaria digamos nos generó un espacio de reflexión profundo frente a la violencia de género y frente a la situación de prohibición de labor entonces me parece que nosotros tenemos que replantear no solamente el diseño de estrategias didácticas sino generar los marcos de formación capacitación y producción de contenidos académicos acordes a esas estrategias didácticas pero bueno esto pretende solamente ser un punteo para marcar algunas cosas que espero puedan ser tomadas para continuar con este debate en otro momento y en otro tiempo les mando un abrazo grande y seguimos bueno muchas gracias gracias yo como sacar la pantalla hay que sacar la pantalla sí bueno volvimos a los cuadraditos Salma le queremos pedir ahora a nuestro profesor amigo de la hermosa ciudad de Puebla Alfredo Naime que es director académico y fundador de la licenciatura en cine de la Universidad Popular del Estado de Puebla que por favor nos ilustre cómo están allá los hermanos mexicanos muchas gracias Marcelo y un saludo para todos un saludo para todos desde Puebla nuestra universidad UPAEP está ubicada en Puebla la cuarta ciudad en importancia de la República Mexicana la escuela de cine de UPAEP se fundó en 2009 y a la fecha tiene una matrícula de casi 200 estudiantes como a todos la pandemia nos tomó por sorpresa frágiles y sin algún antecedente significativo en cuanto a enseñar producción audiovisual en línea o de cualquier otra forma distinta a la presencial nos fuimos a casa a mediados de marzo pues no tan preocupados se estimaba un receso de acaso un par de semanas y después el retorno a la normalidad presencial cien días después seguimos en casa en uno de los países revelan los indicadores que de manera más equívoca e incierta ha enfrentado al COVID-19 y las cosas no apuntan no apuntan hacia mejor ¿qué hemos hecho desde entonces? lo inmediato desde luego fue el intento de mantener la continuidad de nuestras actividades dictando clases virtuales a distancia relativas claro a los contenidos adaptables a ese formato los contenidos teóricos en paralelo la promesa a los estudiantes fue que cumpliríamos todas y cada una de las prácticas en cuanto el riesgo decreciera y fuese posible regresar a los laboratorios y a los equipos especializados al día de hoy no lo hemos conseguido aunque hemos trabajado y avanzado mucho en todo lo demás sin pretender que con eso basta en efecto gracias a los recursos virtuales hemos podido solventar esas prácticas viables a pesar de la distancia y el aislamiento pero no esas vinculadas a ejercicios de rodaje que demandan la cercanía el contacto la interacción y la colaboración solo posibles en la presencialidad por consecuencia aún no hemos podido cerrar 15 asignaturas que traducen en 32 grupos del periodo académico de primavera que debieran haber materias que debieran haber concluido hace ya 6 semanas asignaturas que a la fecha se encuentran en suspenso sin calificación incluso a la espera de realizar sus respectivas prácticas que serán el redondeo que les aporte los rasgos de oficio y de sentido propios de las materias de producción ¿qué hemos planeado para conseguirlo? que todas esas prácticas pendientes en todas sus horas y en todos sus detalles se cumplan en los primeros 15 días de agosto para lo cual ya está listo un plan muy preciso volcado como cronograma que señala una a una qué práctica se cumple qué día en qué horario con qué equipo en qué laboratorio y con qué dinámicas de trabajo sobra decir que me estoy refiriendo a regresar a hacer prácticas con todos los controles de de sanidad y con todos los cuidados que se requieren y en cuanto al periodo de otoño a comenzar el cercano agosto lo planeado hasta hoy es una estrategia multimodal parte presencial y parte virtual en la que los estudiantes quedan divididos en dos bloques que respectivamente asistirán al campus una semana sí y otra no alternándolo con el trabajo desde casa además la primera mitad del otoño será para todo lo predominantemente teórico quedando programadas las prácticas para los meses finales octubre noviembre y diciembre pero aquí está lo que me parece la parte importante de esta intervención pero qué hacer si para entonces la pandemia no da muestras de ceder en México y las autoridades impiden nuestro regreso al campus universitario cómo garantizar a nuestros alumnos no su calificación definitiva en cada materia que es lo de menos sino lo realmente importante que sí van a adquirir el oficio y las competencias propias de dichas asignaturas para la vida profesional aún no sabemos qué vamos a hacer con certeza pero estamos en esa reflexión para resolver si no de manera ortodoxa de la forma en que la imaginación o la desesperación pueda dictarnos ante el compromiso que siempre se tiene con los estudiantes y desde luego con el audiovisual y con el valor que conlleva mientras tanto hay algo que hemos asumido en UPAEP y que nos mueve al optimismo desde la convicción sea acaso nuestra sencilla nuestra modesta aportación a la jornada de hoy y es que la pandemia no debe confundirnos llevándonos a equivocar los términos y las jerarquías y me refiero en concreto a lo siguiente aún en medio de tan difíciles circunstancias lo esencial son los conocimientos y lo subsidiario la tecnología es decir con terquedad y estirando hasta donde sea posible adaptaremos la tecnología a nuestras asignaturas y no nuestras asignaturas a la tecnología la tentación de caer en lo contrario es mucha es mucha debido a las dificultades pero no es más importante que privilegiar que privilegiar los que esenciales por encima de la prevalencia de la modernidad tecnológica que de momento parece el único como posible lo anterior ya lo sabemos poco armoniza con el embrollo que es la urgencia de cumplir con los ejercicios prácticos de hecho lo que se ha convertido en el tema nuclear pero este contexto en conciencia bueno el contexto de la pandemia en conciencia nos obliga tal vez a detenernos a detenernos un poco a esperar a esperar el tiempo necesario lo cual suena impráctico pero se adivina medular ninguno estamos para bromas pero jugueteando un poco hasta podríamos ver esa espera como algo parecido a la oportunidad de una preproducción larga ese sueño recurrente para el que nunca hay tiempo en la vida sin pandemia y que según lo afirman todos casi siempre conduce a mejores resultados pero vaya gigantesco rato que llevamos en esa imaginada preproducción un tiempo que por obligado nos ha parecido a todos aún más largo esa es mi intervención agradeciendo su tiempo y su atención muchas gracias Alfredo gracias Alfredo bueno le cedemos la perdón le cedemos la palabra ahora a Luis Campos que no solamente es un profesor de nuestra casa y que tiene una larga trayectoria en la docencia sino que es un artista y ha estado siempre a la vanguardia y han hecho realmente mucho por el por el arte audiovisual junto con Carlos Trilli bueno Luisito te escuchamos bien ¿se escucha? sí perfecto perfecto ante todo me parece importante un un lugar de reflexión y compartir no solamente la experiencia sino el pensamiento como pensamiento el primero que me viene es el pensamiento de Negroponte hace 30 años Negroponte nos decía que tenemos la tendencia de clonar el lenguaje previo al aparato nuevo o sea hacer lo mismo que veníamos haciendo pero con máquinas nuevas bueno no estoy en total desacuerdo de hacer lo que hacíamos con máquinas nuevas coincido plenamente con la tentación la tentación que nos advertía Negroponte yo pienso que ante todo debemos bregar por un territorio un territorio de asociación habla específicamente desde el expertise de nuestra casa de un territorio de transferencia del conocimiento proyectual o sea nuestro trabajo es el campus teórico y de desarrollo productivo del audiovisual la contemporaneidad nos ofrece otras formas de producir pero estamos cayendo en trampas mainstream como mencionaba el amigo Buckminster el sistema el mainstream nos propone lenguajes establecidos aparatos establecidos y fórmulas comunicacionales establecidas estar sentado el regreso del talking head micrófonos apagados delays bueno un montón de cosas que no debemos aceptar bajo ningún concepto bueno con Carlos Trini compartíamos siempre el principio de no aceptar paradigmas y mucho menos la reflexión nueva normalidad nueva normalidad con Carlos hablábamos de que nueva normalidad nos remite a nuevo orden no viejo ya cuántas nuevos órdenes mundiales soportamos no queremos más nuevos órdenes mundiales por lo menos y cito a Boncipe si hay algo que nos ha dado la oportunidad esta circunstancia es de operar en función de partir desde el diseño de la periferia y generar nuestras propias formas de relación horizontales dentro de este formato de talking head y horizontales desde otros medios de producción que no son hegemónicos que no son propios del mainstream que no van a clonar imposible clonar los modos de producción previos a esta circunstancia entonces lo importante lo que yo considero importante es crear un marco asociativo que no constituya un pensamiento único y hegemónico sino que garantice la libertad de pensamiento en este formato que nos encontramos en este momento cito a Maldonado Maldonado me decía todo el mundo habla de la materialidad todo el mundo habla de la virtualidad pero cada día tenemos más objetos cada día tenemos más aparatos o sea que no caigamos en la trampa mainstream nuevamente de pensamiento hegemónico de nuevos aparatos y nuevas formas nuevo es una palabra que deberíamos borrar el mundo es constantemente nuevo decir que algo es nuevo preferiría decir lo desconozco antes que decir nuevo me niego me niego a institucionar institucionalizar esta circunstancia llamándola nueva normalidad o llamándola nuevo paradigma nuevo paradigma nueva normalidad son fórmulas que me resisto le propongo a los colegas discutir en esto en un marco asociativo justamente lo más interesante de esto es que estamos en un momento de reflexión y este momento de reflexión no es para seguir reproduciendo lo que ya sabemos sino que ir por lo que no sabemos y me parece que los profesores somos los que primero deberíamos incursionar en el territorio de lo que no sabemos bueno quiero cerrar con un homenaje a Carlos Trelnik mi colega amigo con el que hemos compartido cantidad de años la cátedra la cátedra sigue llamándose Campos Trelnik y quería invitarlos a todos no sé si se va a poder técnicamente pero le pedí antes permiso a los organizadores el hecho de lo que estamos observando ahora todos en la pantalla que vemos micrófonos apagados imágenes ocultas ¿no? bueno colegas pongamos el micrófono habilitemos el micrófono y hagamos ruido hagamos ruido y hagamos mucho ruido gritemos golpeemos cosas hagámonos presentes si no tenemos cuerpo por lo menos tengamos telepresencia vamos 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 a moverse a moverse aquí acá estamos acá estamos saludos huevos los cuerpos carajo muy bien muy bien se transforman de campos hijo de niño alguien canta por ahí muy bonito micrófono ¿qué? otra parte muy bien cámaras y micrófono y mostrar con quién estamos bueno muy bien ¡Bravo! ¡Bravo! todos tienen apos bueno bueno hermoso recuerdo de la amiga de los amigos campos hacia Trilnic todos los conocimos bueno no quiero entrar en esos lugares comunes así que voy a salir de ese lugar común creo está ahora está aquí creo que en él vamos a o con él vamos a tratar de dar lo mejor en los extrañamente complejos extrañamente raros extrañamente complicados después de este momento le voy a dar ahora la no sé si está porque sé que todo este ruido me cambió el mosaico bizarro que tengo le voy a dar la palabra a un profesor de la Universidad Nacional de las Artes el profesor Carlos Brown Charlie Brown conocido en realidad por nosotros tanto los primeros niveles de producción pero ahora va a hablar sobre todo lo que fue el ingreso que nuestro departamento fue de alguna manera particular porque justo empezaba cuando se estaba por iniciar la pandemia es decir que se tomó una resolución anterior a la resolución en conjunto que hicimos con toda la universidad Charlie por favor si andás por ahí gracias Marcelo y bueno buenas tardes a todos y todas y voy a tratar de no concentrarme en sacar conclusiones porque me parece que es todo muy prematuro y más como nos pasó a nosotros en particular en la Argentina donde no digo nada nuevo cuando digo que la pandemia se nos vino muy rápidamente voy a concentrarme en contar la experiencia del curso preuniversitario que tenemos en el departamento de artes audiovisuales y que personalmente hace más de 10 años que coordino una de las materias que es introducción al lenguaje audiovisual junto con lectura y comprensión de texto son las dos materias bien yendo al grano y tratando de armar una cronología exacta de de cómo se vino de rápido lo de la pandemia nosotros nosotros nos encontrábamos a principio de marzo con un diagrama para hacer frente a este curso preuniversitario donde teníamos 1100 alumnos y donde teníamos 10 horarios de clases presenciales repartidos en toda la semana de lunes a sábado y en distintas bandas horarias como lo venimos haciendo hace muchísimos años eso fue principio de marzo el 19 de marzo el presidente de la nación anuncia la cuarentena que se va a iniciar el 20 de marzo que era la fecha probable de inicio así que bueno ahí tuvimos que poner rápidamente un plan de contingencia y tuvimos que mirar hacia la virtualidad obligados por esta situación el 30 de marzo logramos poner en marcha nuestro CPU en esta edición extraña y virtual bien les cuento más o menos cómo era lo preexistente que tenía una tradición de muchos años un programa con con ocho clases presenciales donde tratábamos de abordar cuestiones de lenguaje y especialidades del lenguaje bueno por supuesto todo eso tuvo que ser reemplazado por ocho clases grabadas en video que en un principio pensamos en la posibilidad de hacerlo sincrónico pero luego en este diálogo y este puente constante con el departamento con los dos Marcelos Marcelo Betancur de la Secretaría Académica y Marcelo Baniasco decidimos un poco nos volcamos a la idea de los contenidos asincrónicos porque no teníamos una real dimensión de la realidad de los alumnos las posibilidades de conectividad entonces creíamos que la mejor estrategia era colgar esos contenidos en pos de que los alumnos lo puedan ver en los momentos que lo podían ver o que tenían conectividad o que tenían una herramienta disponible una computadora o un celular que a veces tienen que compartir con el resto de la familia las 10 comisiones de cursada se convirtieron en 10 grupos de Facebook porque inclusive todo esto se dio tan rápidamente que todavía la Universidad Nacional de las Artes no tenía disponible la plataforma EVA que vino un poco después y que nos trajo bastantes posibilidades de conectividad en las materias del grado pero como esto fue previo tuvimos que tomar mano de las cosas que teníamos más fácilmente a nuestro alcance reemplazamos un sistema de evaluación más tradicional donde evaluamos sobre el final a nuestros alumnos por una evaluación constante y un diseño de trabajos prácticos para hacer un seguimiento personalizado semana a semana de nuestros alumnos bien el canal básico de comunicación fue nuestro canal Dat TV que es un canal de streaming que tiene nuestro departamento y también un canal de YouTube que tiene nuestro departamento ahí fuimos colgando todos estos contenidos semana a semana por supuesto que el seguimiento constante y hasta inclusive algunos vivos en Facebook a pedido de los estudiantes para reforzar algunas cuestiones y demás fueron fundamentales yo evalúo muy positivamente la experiencia del ingreso en este contexto de pandemia porque logramos hacer frente y dar respuesta a 1.100 alumnos que estaban ansiosos por recibir algo y conectarnos fue fundamental el trabajo del departamento el asesoramiento constante también el trabajo de los no docentes para lograr la conectividad y la inclusión de aquellos alumnos que por alguna cuestión no se podían conectar habían cambiado sus e-mail y demás y poder llegarle a cada uno de ellos y muy clave el equipo docente que creo que tiene una particularidad o todos tenemos esta particularidad de por ser audiovisualistas tenemos una una formación muy fuerte en cuanto a multimedia y capacidad de operar herramientas que a otras personas les puede llevar más tiempo porque las conocemos porque nos son cercanas eso por un lado después por otro lado un equipo que en su gran mayoría me vienen acompañando en el dictado de esta materia desde hace más de 10 años entonces conocen muy bien a la perfección el programa están muy calificados tienen mucha experiencia y la otra particularidad es que es un equipo multidisciplinario donde hay algunos profesores con experiencia en guión otros en producción otros en montaje otros en fotografía entonces logramos que cada uno pueda grabar la clase con la que mejor se entendía o que le quedaba más cómoda y eso dio un rendimiento muy positivo y ya para ir terminando porque ya me excedí de los 5 minutos creo que en resumen pudimos sorpresivamente porque no lo esperábamos así una muy buena recepción de los alumnos excelente buen rendimiento en los trabajos prácticos y una aprobación de o sea no abandonó mucha gente llegaron al final y pudieron acreditar la cursada una cifra cercana al 80% de los alumnos tratamos de incluir de todas las formas posibles y creo que fue una experiencia exitosa no digo nada nuevo si digo que esta frase que tanto escuchamos ahora de que mucho de esta tecnología vino para quedarse yo añoro los momentos presenciales y creo que 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 bueno que a futuro van a ser posibles pero creo también que muchas de estas herramientas vinieron para quedarse y que son un excelente complemento y realmente sin sacar conclusiones finales porque me parece que falta muchísimo de rodaje todavía lo veo como una alternativa muy positiva bueno sin más les agradezco muchísimo la atención gracias charly queremos decirles a todos la verdad que ya llevamos tres horas todavía nos faltan algunas un ratito un ratito más un ratito más les pedimos un poco vamos a cerrar ahora un segmento internacional muy fuerte muy fuerte vamos decía vamos a cerrar con con la presentación de Jacobo Zucari que viene de la Universidad de Barcelona que nos va a hablar del campus virtual de esa universidad y después ya vamos a empezar a dar las unas palabras de cierre de varios oradores más y cerrará Ana Vela bueno Jacobo estás por ahí estás por ahí no sé sí me escuchan ahí perfecto vale genial estás sí espera un momento que tengo que estoy con el móvil porque claro después de tres horas sentado delante de la pantalla me he tenido que mover y entonces ahora tengo que activar todo a ver si consigo activarlo ¿me están escuchando? sí perfecto bueno a ver bueno si me dan un segundo más veo cómo activo el el vídeo bueno o me parece que no voy a activar el vídeo ah sí aquí está mira inicia mi vídeo exacto ¿me ven? sí ¿me ven y me escuchan? fantástico se te ve y se te escuchan bueno lo siento he tenido que hacer estos cambios aquí se me va parte de la familia en casa seguimos compartiendo el espacio virtual en el que estamos bueno un gusto estar aquí gracias por la invitación gracias a Luis que acaban de hablar que me pareció fantástico y bueno es un gusto compartir con todos ustedes las reflexiones y las descripciones que estamos haciendo voy a ser muy corto yo creo que también debe haber un cansancio un poco extendido entre los participantes que es lo que nos pasa a todos los profesores que estamos dando clase online y donde una hora de clase online no es igual a una hora de clase presencial digamos que la relación frente a la pantalla y la relación a través de los dispositivos tienen otra relación espacio-tiempo que creo que es diferente como todos sabemos entonces yo os quería comentar de alguna manera nuestra experiencia en la Universidad de Barcelona donde doy clase yo doy clase en la en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y desde hace más de cinco años la Universidad de Barcelona está dotando el campus virtual como una herramienta tecnológica avanzada y esto es lo que me llamó siempre la atención digamos es decir es como que continuamente existe en España existe en la Universidad de Barcelona un proceso de pauterización muy grande de la universidad pública donde cada vez hay más presupuesto y sin embargo ha habido un incremento bastante importante de las herramientas tecnológicas en el campus virtual de ahí de alguna manera que esta situación que estamos afrontando ahora me parece curiosa y me parece curiosa que podamos asistir a una reflexión conjunta también que varios de los ponentes anteriores han comentado es decir creo que es Marcelo Betancourt él comentaba de alguna manera como esta situación no es nueva el enfrentamiento entre la enseñanza digital y la enseñanza presencial es algo a lo que asistimos ya en la década del 90 y comentó algo que es muy importante digamos la presión del Fondo Monetario Internacional por en pos digamos de una enseñanza virtual hablando de los costes pensemos que estamos hablando de un momento en que la austeridad no era todavía lo principal pero ha pasado a ser el paradigma fundamental pre-coronavirus no había dinero en las universidades para nada y sin embargo se fue sobrecargando se fue desarrollando de una manera impresionante todo lo que es el campus virtual y entonces a esta descripción que me pareció muy adecuada por parte de Bentancourt yo agregaría que pensemos que a nivel institucional lo que se nos viene no es solo la enseñanza online tan tal como el Fondo Monetario y digamos todo lo que es las puntas de lanzas del neoliberalismo quiere sino que además la inversión que realizarán las universidades en tecnología es decir yo creo que de cara a la institución esta es una reflexión muy importante y de cara a nosotros que formamos parte de una institución universitaria aún más porque de ello depende yo creo que lo que va a ser un elemento más que es un elemento más de un mosaico más grande que incluye la inteligencia artificial en el trabajo el teletrabajo digamos que son cosas que yo creo que no son nuevas no son nuevas y creo que que la pandemia que estamos viviendo no es nueva digamos no son paradigmas nuevos ha habido pandemias el teletrabajo es algo en lo que se viene insistiendo la inteligencia artificial también y la depauperización de la universidad pública es algo que viene ya desde hace tiempo forjándose claro entonces ahora se combinan todos estos elementos y nos enfrentamos a una situación donde rápidamente la institución tiene que transformarse en algunos sitios rápidamente como es el caso de lo que estáis contando vosotros ahí en en Argentina y en el resto de Latinoamérica y en esta institución nuestra que ya viene transformándose y digamos aplicando herramientas tecnológicas de golpe la institución bueno tiene que dirimir a ver qué tipo de de procesos educacionales qué procesos educativos pone en marcha bueno me parece todo muy curioso simplemente quería quería comentar esto que se ha ido comentando por parte de otros ponentes y que creo que habla no concretamente de las experiencias de cada uno frente a la clase online pero sí un poco del marco y el contexto en el que estamos implícitos y donde antes se habló de una sociedad disciplinaria de una sociedad con un concepto del cuerpo y el espacio muy determinado entendiendo qué es la virtualidad sobre todo creando estos binomios que son muy curiosos entre el espacio virtual y el espacio orgánico o el espacio presencial y donde creo que deberíamos desconfiar de estos contrapuntos de binomios donde parecería de que una cosa excluye a la otra sino que más bien creo que lo tecnológico lo orgánico de alguna manera se enredan o están muy enredados en todas las dimensiones en las que podamos conceder me parecía que esto era una una reflexión importante de cara que también veo que hay varias personas que trabajan con cargos en lo institucional en la institución y claro cuando uno escucha la institución o las voces de la institución lo que sucede es que parecería que la institución demuestra cierto orgullo cierta satisfacción por este empuje tecnológico y por esta capacidad de afrontar lo que se llama así como esta especificidad de la pandemia y la especificidad de la educación en tiempos de pandemia es decir como la a cuánta velocidad la institución tiene que reciclarse y transformarse y yo entiendo que la institución esté orgullosa de sus procesos de transformación y adecuación a los contextos pero creo que la institución debe realizar también una una seria reflexión sobre a dónde nos conducen estos procesos sobre todo porque creo que estamos inmersos en contextos más amplios donde lo educativo no queda fuera de la aplicación de tecnologías de lo que hoy podemos entender por la de la inteligencia artificial en el mundo laboral por lo que es la depauperización y la precarización del trabajo que también es la precarización de nuestro trabajo en las universidades y creo que la educación online sin duda que crea un marco de precarización para el estudiante y para el profesor es decir podemos hablar mucho yo creo que todos hemos pasado experiencias interesantes y conflictivas en en esta digamos en esta trama de de experiencias de enseñanza online pero digamos yo casi todo el semestre hemos tenido que transformarlo en en clases online y personalmente creo que ha habido cosas interesantes pero básicamente creo que la educación es sociabilización y la sociabilización no es un proceso que se ve a través de una mediación de dispositivos se trataría de otra cosa y no de enseñanza no de docencia sino que es una acumulación un repositorio de data yo creo que tenemos que entender de que si caemos en la enseñanza online nuestra misión como profesores va a ser esto convertirnos en un repositorio de data donde seríamos también en un futuro próximo fácilmente reemplazables por 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 la inteligencia artificial digamos yo creo que nuestra capacidad de de enseñar y de aprender al mismo tiempo es una capacidad de generar grupos en fin en síntesis de sociabilizar yo creo que todos los que enseñamos podemos estar de acuerdo en esto y bueno podríamos entrar no sé yo creo que ha sido muy largo todo el desarrollo un poco del congreso son muchas horas frente al al dispositivo pero bueno simplemente quizás reseñar de que por ejemplo esto sería en el marco del contexto más amplio lo que acabo de decir en un contexto más detenido si quieren más puntillista el problema también es en las interfaces es decir quién delimita las interfaces en las que estamos trabajando en lo que yo puedo observar por ejemplo como experiencia personal en los campos virtuales no se diseñan a partir de las necesidades del profesor sino que lo diseñan los programadores a partir de los criterios impuestos verticalmente entonces todo este proceso de de construcción de la interfase online no nos pertenece sino que se impone verticalmente entonces comparto ahí con Daniel que fue de los primeros que habló donde señalaba esta nueva verticalidad o este retroceso a la verticalidad que se está dando en la enseñanza donde digamos como todos los procesos tienen elementos como todo dialéctica digamos como todo proceso dialéctico hay elementos estructores en el plan Bologna que se ha aplicado en Europa pero también tiene algunos elementos de interés como que el plan Bologna anulaba las clases magistrales digamos la propuesta que nos hace la del mundo tecnológico de hoy en día las propuestas que las grandes corporaciones digamos Google Facebook están haciendo al mundo de la enseñanza es una vuelta a la verticalidad y bueno tenemos nos enfrentamos con este problema yo creo que tenemos que ser un poco lúcidos y ver cómo respondemos si hay que cuáles son los marcos de resistencia y de reflexión que podemos hacer al respecto es decir se trata se trata un poco de yo creo que incluso a nivel de enseñanza audiovisual también lo marcaba alguien por aquí en una de las de las aportaciones no podemos dejar de lado yo creo que no se puede ya enseñar medios audiovisuales sin hablar de las herramientas tecnológicas con las cuales estamos trabajando es decir tenemos que trabajar sobre el mundo de las tecnologías digitales y el mundo de la imagen pertenece a este mundo y entonces tenemos que incluir lo que está sucediendo con las tecnologías de la información y la comunicación en amplios contextos para saber en qué contexto nos estamos metiendo nosotros también nada quería enfocar estos dos puntos digamos en lo que es lo particular de quién hace la interface quién crea la interface y también los modelos que la institución está obligado hoy a seguir a partir de los gastos que se nos van a venir encima y esos gastos no van a ir a crear un estado digamos mejor para el profesorado los estudiantes y toda la comunidad educativa sino de que va a haber enormes insumos de inversión en tecnología bueno pues nada más un gusto haber compartido muchísimas gracias muchísimas gracias Juaco la verdad que bueno con esto de la tiranía del tiempo simplemente queríamos pedirle a Nery Peña de Uninorte la Universidad de Paraguay que aunque sea nos deje un saludo ellos se incorporaron al final pero queríamos que aunque sea nos salude y ya tendrá lugar en los próximos eventos como para explayarse Nery gracias por acompañarnos con nosotros bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación tema muy interesante para nosotros y una realidad todos tenemos el mismo inconveniente desde América del Norte América del Sur tenemos el mismo inconveniente imagínate a nosotros los latinos que estamos acostumbrados a los abrazos al saludo a esa a esa convivencia más cercana que en este momento nos están pidiendo un aislamiento físico esto va más para los argentinos para los hermanos argentinos nos salen la tragedia para nosotros el no poder compartir el mate el no poder compartir el TND esa misma tragedia es la que está pasando al ámbito educativo ¿por qué? porque nos obligaron a las universidades convencionales mi universidad tenía un campus virtual pero era un campus laboratorio que estaba para la formación de docentes a migrar a un campus virtual ahí comenzamos con la tragedia tener docentes ya de más de 60 70 inclusive uno de 82 años que el nieto lo está ayudando entonces lo que sí nosotros estamos discutiendo ahora la importancia o no de las clases presenciales o las virtuales lo que yo sí quiero que tengamos en cuenta nosotros porque aquí estamos la mayoría de docentes tengamos en cuenta la salud emocional del colega docente y del estudiante porque sin esa salud emocional del estudiante y del colega docente no va a existir ni campus virtual ni aula presencial recuerden que estamos siendo bombardeados con la noticia de la pandemia aquí todo el día tragedia 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 nosotros ahora tenemos un papel y un rol muy importante que es la de llevar esa educación de calidad al campus virtual y de cuidar la salud mental de todos gracias 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 Nery muy justas sus palabras para ir retomando ya el camino final igual digamos que seguimos con casi más de 190 participantes y más de 50 en youtube me alegra que haya la recepción de todos de todos primero quiero agradecer realmente de corazón a que haya gente de todos los distintos países tanto de Europa como de toda nuestra América creo que es una que sirve para generar estos diálogos que podemos ir haciendo para ir contando estas experiencias que sin duda son distintas en toda la región cada universidad es distinta al principio de la charla Daniel Daniel Ricci había mencionado junto con FECIDUAS que la federación con las federaciones de sindicatos de toda la región de toda Latinoamérica y la IESAL UNESCO habíamos hecho un encuentro ahí las perspectivas y tomando un poco lo que mencionó Betancur y lo que dijo Jacobo son realmente complicadas eso además creo que no es solamente que las instituciones se ponen alegres porque han dado una respuesta a esta demanda tecnológica sino porque vamos a tener una estamos en una etapa de resistencia digo el diagnóstico que se daba era por ejemplo que lo más es muy probable estamos hablando de universidades públicas y privadas que haya una tendencia al cierre de universidades es decir que haya menos trabajo sobre todo de las privadas que en Argentina no es la característica pero sí la característica en muchos otros lugares de la región y esto es la consideración de los grandes conglomerados de universidades privadas ¿no? es decir que también la tendencia va a ser en toda la región repito una gran posibilidad de despidos de docentes ¿no? es decir también hay un lo que ellos llaman una especie de proletarización de estas circunstancias es decir con menos derechos de los docentes en donde no tengan convenios colectivos acá en Argentina estamos contentos estamos muy orgullosos que el convenio colectivo que nos había llevado 10 años discutirlo lo pudimos firmar hace 6, 7 años atrás y alguien también mencionó que lo más seguro es que acá hay una claramente una situación en donde los estados están recibiendo a ver recibiendo menos dinero están recaudando menos dinero y tienen más gastos entonces nos tenemos que preguntar realmente ¿cuál va a ser el gasto destinado a la educación superior? ¿no? no digo no estoy hablando de Argentina si no hablo repito de un panorama general y estas son las preguntas que además yo creo que van atravesando estas circunstancias me han llegado varios mails ahora por ahí para que cuente un poco pero voy a ser absolutamente breve la Universidad Nacional de las Artes y cómo se hizo por sobre todo bueno porque Charlie lo que contó es la cuestión del ingreso el ingreso con respecto a nuestro departamento el arte audiovisual que era de mil personas muchas veces sobre todo para los extranjeros recordemos porque la gente de la UBA lo sabe lo de la plata también que acá estamos hablando de Universidad de Masas acá entran mil alumnos que además mil doscientos que quedan mil alumnos para cursar ahora en el segundo cuatrimestre nosotros en la Universidad de las Artes consensuado con todas sus facultades con todos sus departamentos se creó una nueva plataforma no tenía una plataforma que como Adriana dijo se llama EVA ¿no? en donde se hizo sobre la base de la desconocida la plataforma Moodle que se la fue embebiendo de distintas situaciones y la idea fue ir progresando pero esto fue puesto en un mes en donde parecido a lo de arquitectura en abril fin de abril principio de mayo se puso en marcha para 15 mil alumnos ¿no? o como algunos dicen en otros lugares 15 mil usuarios ¿no? estamos hablando de estudiantes sin contar los docentes o los no docentes que tienen esta actividad lo que es un número bastante complicado de llevar adelante nosotros dentro del departamento de audiovisuales tenemos en estos momentos 3 mil estudiantes más allá sin contar de los ingresos 3 mil 200 contando a los alumnos del posgrado que están circulando por la distinta plataforma y que algunos ya la fueron explicando realmente de vuelta me fui un poco por la situación pero creo que esta es la situación que nos vamos a ir enfrentando en términos políticos e institucionales ¿no? va a ser una situación sencilla en toda la región y esto es una de las cosas que nos motivó a empezar a hacer estos encuentros en conjunto donde cada uno va contando como podemos lo que se ha ido haciendo estos meses y la propuesta que vamos a tener que muchos nos han escrito es tratar de hacer una serie de nuevos encuentros quizás con temas más específicos este es un tema general creo que el entorno de la situación ha hablado de una necesidad de algo general empezar a discutir si vamos hacia algo híbrido o hacia qué y cómo lo vamos haciendo creo que agradezco a todos los expositores a todos los que han hablado pido perdón a todos los que no han podido hablar ahora van a dar un cierre y creo que el mundo audiovisual más allá de los docentes es un desafío que es cómo va a seguir su producción nosotros nosotros tenemos entre comillas la responsabilidad de empezar también a dar nuestras respuestas desde el campo académico por eso también festejamos acompañamos y hacemos el esfuerzo para la creación de lo que fue ya está en términos reales funcionando de esta asociación de docentes universitarios de investigadores del audiovisual me voy despidiendo yo personalmente muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Conrado que trabajó muchísimo a Pedro a Marcelo Almar a Luis Campos a todos a todos los que han tenido acá y no quiero me estoy olvidando de Susy de Anabella etcétera a toda la gente que estuvo y a todos los que nos han apoyado le voy a dar para creo que ya vamos por el cierre va a hablar dos personas primero va a hablar a Prea Gustavo Aprea que es el director del instituto de investigación que hemos creado hace un par de años del departamento de artes audiovisuales de la UNA muchísimas gracias y bueno espero encontrarlos de vuelta en mi computadora y como digo gracias por dejarme entrar en sus casas saludos a todos Gustavo gracias bueno hola perdóname perdónenme que me olvidé una cosa y que es algo que me parece importantísimo voy a abusar de mi capacidad no más de micrófono hay en el UNA en la UNA en la Universidad Nacional de las Artes se creó una plataforma que se llama las Artes Conectan donde sobre todo los estudiantes van subiendo sus producciones creo que es algo interesante de ver los invito a verla porque es un un espacio junto con otros que cada departamento tienen en donde se se fue dando viendo producciones anteriores y producciones que se hicieron durante la pandemia mil perdones la interrupción Gustavo se llama las Artes Conectan es una plataforma que se creó específicamente en este momento de la pandemia de este karma salud gracias bueno se supone que yo debería poner algunas conclusiones sobre lo que se dijo yo creo que básicamente lo que vimos es contar experiencias y introducir algunas reflexiones de todo eso una una de las cuestiones que me que me parece importante es que las enormes tenemos un elemento en común que es la enseñanza universitaria del audiovisual pero alrededor de eso hay trayectorias y experiencias muy diferentes desde cursos con decenas de personas hasta cursos con miles universitarios diferentes y demás pero pese a todo eso tenemos una serie creo que se pueden recoger una serie de elementos en común una es que para retomar el término de Trillic y vaya como homenaje no compramos el fetichismo tecnológico es decir si bien nos apoyamos en la tecnología no pensamos que el problema tenga que ser exclusivamente un problema la resolución del problema que se plantea tenga que ser exclusivamente tecnológico y lo que lo que discutimos en general fue cómo se enseña no con qué se enseña en relación con eso yo creo que valdría la pena poner en énfasis algo que se planteó solo en algunos casos es que la enseñanza virtual no son solo las plataformas es un menú de instrumentos que no casualmente los que tenemos menos posibilidades económicas apelamos más al menú que los otros que pueden gracias a la facilidad de conectividad y demás pueden apelar directamente a las plataformas sincrónicas que es un menú y que este menú se venía usando de antes y evidentemente después de esta experiencia se va a potenciar y que el lugar de la reflexión es qué es lo que va a quedar de esta experiencia que evidentemente no va a continuar de manera indefinida para ver las posibilidades de pasaje me gustaría centrarme en un par de cuestiones una que se creó un nuevo espacio estamos conformando un nuevo espacio pedagógico esta cuestión de la de entramos a las casas nos conocemos y al mismo tiempo no tenemos contacto cercano que es una situación es una situación novedosa es decir no perdemos ciertos elementos de comunidad de que tiene que ver las relaciones presenciales que tiene que ver con las relaciones presenciales pero por otro lado ganamos otra serie de elementos de repente se nos viene encima algo que siempre existió que profesiones estudiantes tenemos nuestros propios contextos pero ahora los estamos viendo no no podemos ignorarlos creo que esto es una cuestión nueva creo que es importante la discusión en relación con la con esta idea de comunidad como adaptamos la comunidad universitaria presencial que tiene siglos de existencia a esta nueva situación que tiene que interactuar con este con los encuentros virtuales y creo que en relación con eso hay una idea que fue esbozada en muchos casos que es lo que lo que tiene que ver con digamos lo que fue por lo menos la convocatoria de en nuestra universidad estos cursos además de cumplir con la enseñanza y funcionar como recién planteó Marcelo como defensa de la universidad pública estos cursos tenían un principio de contención en muchos casos esto resulta muy importante es decir mantener las relaciones interpersonales más allá de la distancia me parece que es uno de los objetivos y uno de los puntos sobre los cuales se puede reconstruir la idea de comunidad que construye conocimiento que es la universidad y hay un aspecto que creo que se planteó pero se esbozó pero no se planteó totalmente o abiertamente que es que hay además hay digamos el cambio del espacio las variaciones en la temporalidad ¿no? y el problema de los cuerpos esto de convertirnos en primeros planos y planos medios permanentemente incluye un cambio sensorial ¿no? estamos estableciendo relaciones próximas con personas próximas con personas pero a su vez son virtuales y esto es un nuevo modo de percepción que no estaba presente en la educación universitaria estaba presente en las comunicaciones interpersonales pero ahora irrumpen en la educación y creo que a partir de eso creo que existe la posibilidad de generar nuevos modelos y nuevas narrativas y finalmente como última conclusión yo lo que plantearía es que justamente que la cosa no concluye acá lo interesante de esta reunión es que se han planteado ejes y problemas de discusión que vale la pena seguir trabajando bueno muchas gracias Gustavo la verdad que gracias a todos Marcelo me precedió en el agradecimiento lamentamos la verdad que no hayan podido hablar más y que hubiera mayor participación sinceramente de alguna manera nos encontramos con una participación tan linda tan buena y que hace al interés de los profesores y de los educadores en el tema del audiovisual para haber participado de esta manera en este coloquio nuestro compromiso es y el compromiso se los pedimos que lo compartan vamos a seguir en esto vamos a generar nuevos nuevos eventos y bueno iremos conversándolo a ver cuáles son las temáticas fundamentales que han que han pasado por este este coloquio gracias de nuevo y le habíamos pedido a Anabel Especiale que es una profesora y doctora de nuestra facultad además del que está también ejerciendo como profesora en la UNSAM pero que bueno que nos ayude con una reflexión final para esto esto no es de ninguna manera lo que han surgido acá la verdad que son preguntas para todos nosotros y me parece que esto es lo más interesante que de alguna manera nos podemos llevar Anabela bueno gracias gracias por todavía seguir acá casi cuatro horas de coloquio lo que implica que hay bastante interés por el tema a mí me pidieron que vaya tomando notas de lo que iban diciendo los distintos oradores como para ir haciendo un cierre también al igual que lo hizo recién Gustavo también voy a agregar como lo que dijeron Gustavo y Marcelo Mañasco que en la FADU se hizo un periodo de acompañamiento académico antes de comenzar las clases virtuales que empezamos la semana pasada y todo ese trabajo también se puede ver en una plataforma llamada es acá donde los distintos profesores fueron subiendo lo que se produjo durante ese periodo insisto cuatro horas casi frente a la pantalla y rescato lo que dijo Fabian McMister esa noción de cuerpo físico por un lado este cuerpo físico que a veces se nos desaparece pegados a la pantalla pero por el otro lado también rescato lo que dijeron Carlos Venancio y Guillermo Cabrera en tanto cuerpo colectivo pensar la noción de cuerpo colectivo y en esta relación espaciotemporal que nos da la pantalla y a su vez que nos da el cansancio con la pantalla entiendo que quienes estamos hoy aquí sentados hace casi cuatro horas tal vez tengamos cierto tipo de cansancio con esta pantalla y esto que decían de mover o no mover el cuerpo o cómo poder hacer prácticas didactivas que también nosotros nos podamos mover y cambiar también esta puesta en escena que habían dicho en nuestras clases porque todo está implicado como también estuvieron diciendo en tanto la salud pero la salud emocional salud física y a su vez salud tecnológica estamos atravesados por las relaciones tecnológicas estamos mediados por estas pantallas y por estas tecnologías por los dispositivos y por las corporaciones que nos permiten estos dispositivos los cuales detrás de todo esto tenemos una forma de pensamiento específica había hablado la noción de tecnoesfera más temprano entonces es muy difícil a veces hacer un cierre en este sentido porque estamos estas cuatro horas hace tres meses que estamos cambiando nuestras prácticas y es como el agua palpés a veces están tan cercanos que nos quedamos a veces muy encerrados en esto que nos pasa desde lo individual y volverlo a pensar entonces desde los colectivos es algo que reivindico y reivindico este espacio para que haya también otros nuevos espacios que lo podamos pensar Carlos Trilnik ya que se mencionó varias veces en la última reunión que tuvimos de titulares de diseño en la FADU dijo lo siguiente dijo en el siglo XXI somos seres virtuales y en tanto audiovisual trabajamos colaborativamente estoy leyendo y estamos mediados por esa tecnología también el no estar todos juntos también nos facilita desde el audiovisual trabajar colectivamente y generar otro tipo de trabajos que puedan ser desde la práctica de la enseñanza en función de lo colaborativo entonces tratar de lo que también saco esta noción que decía Carlos esta noción de mediados por la tecnología pero a su vez de la ecología de los medios y él hablaba de que el mundo estaba en este momento en una zona de peligro en el sentido de que el planeta también tiene recursos finitos y todo lo que es la explotación del planeta y también la contaminación que tiene el planeta y ahí está también nuestro rol de educadores nuestro rol de educadores por un lado y por el otro lado de generadores de mensajes que tienen que ver con las prácticas de enseñanza y también de esa actitud solidaria hacia para el otro que son estas prácticas que estamos haciendo hoy pensándolo en esa noción de cuerpo colectivo que habíamos dicho al principio del día de hoy y esta dimensión de responsabilidades con nosotros como rol de docentes cobra una doble dimensión y es algo que decía Daniel también al principio ese rol de docentes que lo que necesitamos hacer es no apretar botones técnicamente enseñar a apretar botones técnicamente sino ese pensamiento crítico o sea no tomar a la tecnología como algo positivo como algo determinista y demás sino replantearla replanteando nuestras prácticas y otra cosa que dijo Daniel fue el después el post siempre el post algo que viene después el post punk la post modernidad etcétera y a su vez ese post que estaba dado desde una función de una crisis también dijeron varias veces crisis oportunidad por un lado y reinventarnos por el otro pensar otras dinámicas retomo la palabra de Luis cuando dijo no son cosas nuevas sino pensar desde la otredad no desde lo otro como un espacio esa relación espacio virtual real desde la otredad y también pensarlo desde esa noción de cuáles son las prácticas de sincronidad de sincronía y de asincronía que nos permite lo virtual en tanto a la flexibilidad también al principio de la charla Daniel Ricci mencionó este libro que hicimos con Carlos Trillnick a partir del centenario de McLuhan McLuhan hablaba de ecología de los medios y en este libro Carlos Trillnick el primer capítulo lo escribe él y él habla con un título bienvenidos a la aldea global tomado desde McLuhan pero él habla de repensar las prácticas de la docencia a diferencia de la fragmentación mecánica en tanto a la integración que permite lo digital o sea lo no secuencial y ponernos nosotros como rol de docentes también en ese rol de igualdad de ida y vuelta para generar un conocimiento colectivo él lo que hablaba acá era este libro estaba editado en el 2014 fue justamente antes del cambio del plan de estudio de la carrera y pensar el plan de estudio de la carrera a partir de ese ida y vuelta integrado que nos daba ese lugar donde podemos ahí hacer un momento de sociabilización de nuestro hacer como esa noción de repositorio que alguien dijo no nos volgamos repositorios de datos sino que justamente repensar nuestro rol de docentes como sociabilidad sociabilización de esos datos de hecho McLuhan lo que dice es frase de McLuhan damos formas a nuestras herramientas y luego ellas nos formatean a nosotros ese post que hablaba Daniel al principio ese post que se convierte en un hoy ese seguir conectados que no nos formaten las grandes corporaciones como decía también Fabián al principio sino que replanteemos y refortalizemos hagamos más fuertes nuestros vínculos o sea no generando pensamientos únicos como dijeron recién pensamientos hegemónicos sino desde la diversidad desde la riqueza de la diversidad donde el proceso reflexivo y el tejer redes es lo que prima o sea en tiempos de pandemia nos pone en contacto la tecnología en este momento pero lo esencial es cómo cómo concebimos y cómo hacemos crecer el conocimiento a partir de justamente la noción de periferia y a partir de la noción de no generar fórmulas sino generar nuevas identidades ese lugar único y también teniendo en cuenta nuestro lugar y nuestra responsabilidad y también nuestra resistencia como docente vuelvo a lo que dijo Luis hagamos ruido y hagamos ruido también con nuestra palabra con nuestro hacer con nuestros escritos y en nuestras clases muchas gracias bueno gracias a la vela gracias a todos con esto digamos le ponemos punto final a este primer capítulo a todos así por lo menos nos podemos saludar Pedro pues yo no sé si se puede hacer como se hace estamos todos ahí bueno aplaudamos sino que ahora que tenemos unido gracias a todos nos volveremos a ver nos volveremos a ver nos volveremos a ver nos volveremos a ver también como te voy a seguir mucho y nos vemos en el próximo gracias gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias, muy buena la charla Hasta luego Gracias por todo